El Pueblo en la Construcción de la Patria En Contacto con Maduro Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Con ustedes, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora Buenas noches a todos y todas desde Aragua Territorio, cuna de la revolución bolivariana De la revolución de Bolívar y de Chávez Esta es la cuna Aragua, estamos en el ingenio de San Mateo Exactamente en el lugar donde hace 200 años Antonio Recauter escribía la historia para siempre Dejaba su huella De lo que fue una generación de hombres y mujeres virtuosos Realmente, y virtuosas De una estirpe de brillo especial Que aparece cada 200 años, parece Y condujo a toda la juventud de aquella época A hechos y a eventos y a procesos que todavía marcan la historia 200 años después Hemos venido hasta Aragua en contacto con Maduro Quisimos hacerlo a partir de esta semana Recorriendo toda la patria En la ruta de la patria Estamos saliendo por la emisora 99.5 La Aragüeña o Aragüeña Aragüeña 99.5 Un saludo a todo el pueblo del estado Aragua Y desde Aragua a los pueblos de Huarico Carabobo Los Valles del Tui Altos Mirandinos Que nos escuchan por esta emisora Aragüeña Y varias emisoras Que han decidido voluntariamente De manera libérrima Como decía el diputado Andrés Eloy Hace una hora en su discurso Sumarse a en contacto con Maduro Igualmente estamos por Telearagua Desde Atelaragua al mundo Telearagua Venezolana de Televisión Aquí está su director Esteban Trapielo Tuitero activo Yo invito que ustedes Se hagan seguidores del Twitter de Esteban Trapielo Y nunca se aburrirán Muy activo Permanente Un saludo bueno a todos los directores La secretaria de gobierno A los directores también de Ciudad Maracay Esto es una experiencia extraordinaria Para que ustedes ven como está floreciendo La libertad de expresión Y de comunicación Miren, vuela Ciudad Maracay Una experiencia De la nueva prensa Que educa Que forma Que dice la verdad Que rompe con El monopolio De la manipulación Y del odio De la prensa burguesa Estamos aquí con El ciudadano gobernador Tarek El Aysami Varios vicepresidentes Vicepresidente de Economía Rafael Ramírez Vicepresidente social Héctor Rodríguez Invitados especiales Especialistas En estadísticas públicas En encuestas En análisis Hemos invitado De manera especial Quiero agradecer Que haya aceptado La invitación A Oscar Chemen Director de La empresa Interlaces Igualmente Está invitado El director De la empresa Internacional ICS International Consult Service Está por llegar Me dice Viene por autopista ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Simón Córdoba Director general Para hacer la evaluación De cómo evoluciona En el arranque De este año Todo lo que es La opinión pública Venezolana Y siempre Nuestra Venezuela Esté muy clara De Los rumbos Que estamos tomando Y poder compartir Siempre la verdad Cómo se presente La verdad A veces hay temas Difíciles A veces hay temas Menos difíciles Pero siempre Tenemos la responsabilidad De actuar con la verdad Está el ministro aquí De economía Finanzas Y banca pública También vamos a hablar Del tema De la economía Y toda La evolución Favorable Del sistema De bandas Que tenemos Entre El dólar Oficial Venezolano CENCOES Que cubre Ustedes saben Casi El 90% De la demanda De dólares Del país Es el dólar Verdaderamente Marcador En la realidad Hemos creado Dos sistemas Como lo vamos a explicar CICAT 1 Que marcha bastante bien Donde hemos derivado Algunos asuntos No esenciales Del funcionamiento De la economía Y el CICAT 2 Que es el fenómeno De la semana CICAT 2 Fenómeno Que también Tiene la idea De atender El mercado Especulativo No esencial Y bueno Comenzar a estabilizar Lograr los equilibrios Necesarios Para el funcionamiento De una economía Sana Sana Son ensayos Económicos Necesarios Para equilibrar Como lo vamos a comentar Ahora Yo quiero saludar Entonces Al gobernador Joven gobernador Del estado de Aragua En esta noche Tan hermosa Fresca noche Aquí en estos espacios De historia Espacios que vieron A nuestro libertador De niño De joven De adulto Y ya de libertador Tarek Gracias Presidente La bienvenida A usted Y a todo el gobierno Bolivariano Al estado de Aragua Nos honran Que hoy 25 de marzo En el marco Del bicentenario De la batalla De San Mateo Estemos aquí En este altar De la patria El ingenio de Bolívar Donde usted ya lo comentaba Uno de los grandes hombres De la patria grande Antonio Ricaute Ofrendó su vida Para que hoy 200 años después Seamos un pueblo libre Y soberano Hay que Una anécdota Presidente Que Nos llamó mucho La atención Sobre todo En estas horas Que Chávez Ha rescatado La historia verdadera La historia auténtica Ricaute Aparece Y aparece el nombre San Mateo De este pueblo Donde ha sido Donde ha sido Protagonista De toda De toda la historia De Venezuela Aquí en 1812 También capituló Miranda En San Mateo En San Mateo San Mateo Por eso es que La historia nuestra Siempre nos la escondieron Pero le decía Presidente Que aparece En el himno De Colombia En el himno Nacional De la República De Colombia Una estrofa Dedicada A Ricaute Y a su proeza Inmortal Y Narra El himno De Colombia Dice Primero el deber Que la vida Y nosotros 200 años después Podemos decir lo mismo Presidente Nosotros estamos aquí Primero el deber Que nuestra vida Primero la patria Que nuestra vida Un saludo Del pueblo colombiano Que nos escucha Por Radio Sur Radio del Sur Y por Tele Sur También Está muy bien Conservada Toda esta Estructura Histórica Con la arquitectura Digamos De la época ¿Cómo se ha hecho Con esto Tarek Para que lo conservemos Así tan Tan bonito Realmente Este es un lugar Para traer A los niños A los jóvenes Es un lugar Muy hermoso Y en esta época De verano Muy fresco El Ministerio De la Cultura En verdad En verdad El Ministerio De la Cultura Pedro Calzadilla En primer lugar Luego Fidel Han venido Haciendo un trabajo Extraordinario De restauración Y rehabilitación Si a mi me estaba contando Barbarito El Ministro Cuando llegamos Me presentó A un compañero Un micrófono Para Barbarito Por favor Al compañero Luis Galindo Que está encargado Porque ya está llegando Andreina Tarazón También vamos a hablar De los Precios Justos Yo quisiera que Fidel Nos Un poco relatara Le contaras a todos Por radio Están por radio Escuchando En toda la patria Y también Momentáneamente Estamos interactuando Por televisión Por Facebook Por Twitter Estamos activados Por todas las vías Así que Fidel Pudiera Contarle A los Que nos escuchan Y nos ven Como se ha hecho Para esta cosa Tan bella Este milagro De este lugar Tan especial De la historia Que poca gente conoce Así es Presidente Estamos Bueno A través del Centro Nacional De la Historia Y todo lo que Las instituciones Que están Incorporadas A través de los Museos Bolivarianos Con el apoyo Del Instituto Del Patrimonio Cultural Se ha hecho Una inversión De 7 millones De bolívares Todo el año Pasado Que es una inversión Transmitida A los consejos Comunales Que están trabajando Con artesanos Locales En la recuperación De bueno De todo el Complejo Arquitectónico De bueno De esta casa Y la casa De abajo Del trapiche Esto debe formar Parte del concepto Que hemos venido Trabajando Del sistema De museos De la revolución Bolivariana Que es un sistema De museos Del proceso Histórico Venezolano El proceso Histórico De la vida De nuestros pueblos Originarios Aquí Que es como El antecedente De la gran revolución De independencia Que por lo menos Toca varios siglos Varios siglos Luego todo el proceso De coloniaje Conquista Resistencia Todas las fases De la resistencia Indígena De la resistencia Afroamericana O negra Venezolana Y bueno Todo el proceso Que nos condujo A la lucha Por la independencia Desde hace 200 años Hasta nuestros días Es un sistema El sistema De la revolución Bolivariana Que debe Ir colocando Los íconos Principales Y Darle presencia Física Vida física A lo que ya lo tiene Desde el punto de vista De la aislación Del discurso histórico Que el comandante Chávez Logró Posicionar Nosotros realmente Cuando Estamos en estas luchas De esta época Nos sentimos Realmente nos sentimos Portadores Como ninguna otra Generación Ni la generación De libertadores Ni siquiera Esa generación Logró Ilvanar El hilo histórico De toda la lucha Contra el coloniaje 300 años Antes de ello Hoy nosotros De verdad Somos portadores De todas esas causas Entonces el sistema Del Museos Es un sistema De museos De la revolución Bolivariana Debe Incluir todas las épocas Históricas Y este Sin lugar a dudas Es uno de los íconos De ese sistema De museos La cuarta república Dejó en el abandono Estos espacios Históricos Como un mecanismo Para eliminar Nuestra memoria Eliminar nuestra historia Y con esto Debilitar nuestra identidad Nuestro sentido De pertenencia Nuestro arraigo Hay efectivamente Están constituidos Más de 50 Museos comunitarios Que están Hermanados En un sistema De museos Que nos permite Construir La memoria local Y de esta forma Establecer Bueno Esos mecanismos De articulación Que nos ha permitido Con los consejos comunales Con los artesanos Estos centros históricos Estas construcciones históricas Darles El tratamiento Adecuado Esa inversión Jamás hubiese sido posible Con una empresa privada Presidente Así es El pueblo El pueblo Está acostumbrado A cuidar Lo suyo Porque se lo ha sentido propio La revolución Le ha devuelto Estos espacios Al pueblo Y ellos lo cuidan Y con ellos Estamos construyendo Efectivamente Bueno Una apuesta en uso Una apuesta en valor Diferente Estos son ahora No espacios Este De cosas viejas Sino espacios vivos Donde se realizan talleres Donde hay actividad cultural De forma permanente Donde las agrupaciones culturales Tienen espacios Para ensayar Para estudiar Para presentarse Aquí en estos espacios La agrupación Que se presentó Hoy Que lo recibió Con ese sangueo Aragüeño La cofraía de San Juan De aquí de San Mateo Hace uso de estos espacios La orquesta sinfónica juvenil Hace uso de estos espacios Las agrupaciones de teatro Y ahora Este Ya Estos espacios Abiertos A partir de esta semana Estamos con la idea Un poco De proponer Que sean centros culturales Para la juventud Para que la juventud Habite estos espacios Se reúna Construya Desde la memoria Bueno La nueva política Que tiene que En revolución Estar Afianzando Todo el proceso De profundización De la revolución bolivariana Y es la juventud Efectivamente La que está destinada A proyectar La revolución bolivariana En el futuro Y de esta manera Bueno Hacerlo Con la comunidad Y con la juventud Bueno Fíjense que Cuando veníamos por tierra Nosotros no venimos por tierra Tuvimos la reunión con UNASUR Luego otras reuniones de trabajo Y nos venimos de Miraflores Yo me vine manejando Veníamos escuchando la radio Veníamos escuchando el discurso De El diputado Andrés Eloy Méndez Sobre este tema ¿No? De 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 La decisión que ha tomado La asamblea nacional De hacer cumplir la constitución Por graves errores Por arrogancia Que cometió Una oligarca señora Que la hizo perder Constitucionalmente El cargo de diputado La explicación Que dio el diputado Andrés Eloy Méndez Como para pasarla en cadena Realmente fue impecable En la defensa De la constitución Y La oposición se quedó Callada Nadie defendió A esta señora Oligarca Nadie la defendió Nadie Quedó sola Como van quedando Uno por uno Los jefes del golpe de estado Todos van quedando solos Aislados Y la justicia Uno por uno En algunos casos Hasta la justicia divina Como este caso ¿Quién iba a pensar Que esta persona Fuera tan torpe Tan bruta Como para aceptar Un cargo De embajadora De un gobierno Saliente en Panamá Además hostil al país Realmente eso Bueno Ellos dicen que yo soy más burro Pero yo creo que me ganaron ¿Verdad? Demostraron que yo no soy el burro A menos que me estén viendo De otra perspectiva Pero No desde el punto de vista De la inteligencia ¿No? Demostraron que La oligarquía Además es bruta ¿No? Es así Las cosas son Como son Y estábamos nosotros En eso Pero entonces veníamos Veníamos por la carretera Y de verdad Yo les digo Me están presentando Un conjunto de proyectos Aquí que ya los voy a exponer Excelentes para Fortalecer Todos estos espacios Históricos Todos estos espacios Que tienen que ser Como parques de historia Para que vengan Nuestros niños Nuestra familia ¿No? Pero También gobernador Y alcalde Está con nosotros Alcalde del municipio Bolívar Municipio Bolívar Donde estamos En este momento San Mateo Compañero Freddy Arena Yo quiero de verdad Que le metamos duro A la tarea De recuperar Toda la carretera Porque está En muy malas condiciones La carretera Está muy sucia Muchos huecos Mucha basura Yo quiero que Ya, 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 ya De manera inmediata El ministro Jaime En el Trudy Este Pedevesa Nos pongamos A recuperar Todos los espacios De esta carretera Tan hermosa Que es la carretera Vieja Que significa Tanto para La conexión Del centro De nuestro país Con la capital Y con el resto De las regiones Del país Quiero que sea Un proyecto especial ¿No? Que pongamos Todo bien bonito Con sus paradas Que revisemos bien El transporte público De la zona Vi poco transporte público Venía despacio yo Vi poco transporte público Que le metamos aquí Barrio Nuevo Barrio Tricolor Un solo corredor El corredor Histórico De aquí para allá Y de allá para acá Por aquí ya hay un corredor De Barrio Nuevo Pero nos metamos de frente ¿Qué dice Nuestro querido alcalde Freddy Arena? Sí, bueno Buenas noches Presidente Bienvenido a la tierra De Bolívar Cuna del Libertador Nosotros hemos presentado Ya unos proyectos En función a lo que es La pavimentación En vista de que Bueno, tenemos una situación En el municipio Ahí se está colocando La tubería de gas Gas por tubería Y bueno Con PDVSA Me tienen las calles Vueltas Leña Y necesario Verdaderamente La recuperación De ese asfaltado Lo otro es Que metimos Unos proyectos especiales Sería conveniente Verdaderamente Que nos diera ese regalo Que son de Proyectos de agua potable Cuando tú dices Metimos ¿A dónde los metiste? En proyectos especiales Por la presidencia Por FCI Donde los que Fuimos solicitados Y por Barrio Nuevo Tricolor También Ya va Poco a poco Para saber Dónde están los proyectos O sea, tú tienes que ver Metí unos proyectos especiales ¿Dónde? Ok ¿Lo metimos por FCI? ¿Qué FCI? Explícale a la agenda Fondo de compensación Interterritorial Eso pertenece al Consejo Federal de Gobierno Correcto Eso tiene su propio camino Bueno, hay que ver Yo encargo al Vicepresidente Social Héctor Rodríguez Que revise inmediatamente Esos proyectos Si ya están aprobados De agua, sí Si no están aprobados Lánzalo para acá Más si es de agua Y de reparación de vía Y otros que metimos Por Barrio Nuevo Tricolor Que se los van a hacer llegar En la reunión que tuvimos hoy Todos los El corredor Simón Bolívar En Sincateza En el municipio Rivas Perfecto Que también se discutieron Verdaderamente Eso es lo que yo quiero En relación a lo del transporte Me gustó mucho Lo que tuvimos La reunión que tuvimos en Caracas Cuando usted planteó Bueno, que era necesario Que presentáramos una propuesta En transporte Ya la propuesta El proyecto Lo estamos levantando Para presentárselo En vista de que verdaderamente El municipio de Bolívar Cuenta con una unidad De transporte Una reta de transporte Que está desfasada Bueno, mamá Hace una cosa Oye Nosotros ya estamos En condiciones de activar Por la reserva que tenemos En autobuses En servicios En mantenimiento Ya podemos Nosotros comprometernos En regalarle Al municipio de Bolívar Por los 200 años De la inmolación de Ricaute Y de la victoria de San Mateo Regalarle Una Una Línea completa De servicios de Metrobús Para que tengan Un servicio De la máxima calidad Es una bendición Que nos acaba de dar El día de hoy Vamos a hacerlo Pero que eso se active rápido Hablen ahorita mismo Es más, antes de irnos Ya deben estar hechas Las coordinaciones Para que el equipo Del Ministerio de Transporte Terrestre Este mañana aquí Trabajando con el compañero Gracias, presidente Eso es lo que yo decía En la reunión que tuvimos Comunicación directa A través del telefonito Nuevo que tenemos Correcto Comunicarnos Por todas las vías Muy bien, camarada Muchas gracias Freddy Arena Porque la tarea De un alcalde revolucionario Es difícil Está en la calle Todos los días Dando la cara Dando explicaciones Oyendo al pueblo Cogiendo la crítica Y cogiendo otra cosa también Golpe por aquí Golpe por allá Y bueno Tienen paciencia Tienen temple Tienen capacidad Para estar sonreído Un alcalde es difícil Que sonría Cuando es trabajador Cuando no es un alcalde guarimbero Los alcalde guarimbero No, porque Tienen la protección De la burguesía Y sus medios de comunicación Nuestros alcaldes Son de verdad Trabajadores Felicitaciones Camarada Yo quiero anunciar entonces Son noticias Buenas Y bonitas La propuesta Número uno Que me ha hecho El Ministro De Cultura Fidel Barbarito Se fue la luz Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Tenemos al presidente En línea Adelante presidente A su programa de radio Flamante programa de radio Adelante Y llegó con un cuaderno Completo de poesía Escrita por ella Y nos leyó varios Varios poemas Entonces Se iniciaron unos talleres Con María Alcira Y otros compañeros De poesía infantil De poesía De jóvenes De adolescentes Y esos talleres Nosotros debemos ahora Retomarlos Con más fuerza Imagínense Articular talleres De poesía De teatro De dramaturgia No se te escucha Sí, ahora sí Fue una experiencia bellísima En la sala Manuelita Sáenz De la Plaza Bolívar Que es una sala Que mantiene fundarte Es una sala De estantería abierta Y allí Todos los sábados Últimos sábados de mes Nos reuníamos Con los niños Que llegaban Y hacíamos teatro Leíamos poesías Creábamos Todo en torno a un tema El más lindo De los talleres Fue el que hicimos Alrededor de la figura De Simón Rodríguez El maestro del libertador Pero hicimos talleres De todo tipo Todo el año pasado A petición suya Presidente Y fue de verdad hermoso Los grabamos Los pasamos En los programas De la librería mediática Los subimos al blog Y le pedíamos a todos Que inventaran Sus propios talleres En las regiones En sus casas Porque no solamente Tiene que ser una persona La que los haga Todos podemos Según las necesidades Y características De nuestras regiones Apropiarnos De los espacios De las bibliotecas De las salas de lectura De las librerías del sur Y hacer nuestros propios Talleres de sensibilización Poética Juan Antonio Calcedilla Reaza En esa conexión bella Que tiene el perro Y la rana De Pablo Freire Tiene un módulo De lectura y escritura Para que todos Nos animemos A leer y escribir Como nos pedía Simón Rodríguez De modo que Aunque usted nos lo pidió A nosotros Yo creo que eso Es un pedido Que se extiende A toda Venezuela Todos podemos ser Promotores de lectura Y estimular en todos El amor por la poesía Claro Y la expresión Y después Y después a través de la feria Como gran articuladora La feria internacional Del libro Bueno articula La manera para Convertir eso En libros En folletos Para hacerlo circular Para que se conozca En todo el país Y para que se generen Esos procesos De expresión democrática Que deben caracterizar Cada vez más A nuestro país Buscar las maneras De expresión De la verdad De la juventud Sobre todo por el nivel Espiritual tan elevado Que tiene nuestra niñez Nuestra juventud Nuestros niños Vienen aprendidos ya Si Los niños de hoy Vienen ya De otra forma Es otra humanidad Y en Venezuela La revolución Ha estimulado La inteligencia De los niños Y niñas Su sensibilidad Su amor Realmente Donde uno se para Y ve a un niño En la esquina que sea Del pueblo Que uno elija De este país Lo que encuentra es Sabiduría Chispa Encuentra inteligencia Amor Canto Encuentra lo mejor Realmente Además porque ya no tenemos Niños desnutridos Ya no tenemos Niños abandonados Ya no tenemos Niños sin escuela Son cosas maravillosas Es el milagro El milagro que aguanta Todas las pruebas Que nos quieran poner Por ahí tenemos A Miguel Ángel Pérez Pirela Hablando de milagros Con cayendo Y corriendo Nos hemos conectado Otra vez Sufrimos una Desconexión De televisión Producto de Un problema Con la planta De transmisión Aunque seguimos Por radio Miguel Ángel Pérez Pirela Que nos cuenta Cuál es la actualidad Del país Miguel Ángel Pérez Pirela Es el programa Más visto De la televisión Venezolana En este horario Programa de debate De ideas De interacción Con este joven Maravino Joven De nuestra Maracaibo Profunda Adelante Te escuchamos Presidente Más que Más que dar Tubasos Deberíamos interpretar Los tubasos Que usted está dando Porque en las últimas horas Bueno Nos hemos enterado De varias cosas A través precisamente De las comunicaciones Que hemos venido haciendo Con usted mismo Primero Nos preocupa Sobremanera El tema De los tres generales Nos gustaría De verdad Que usted Nos aclarara Un poco También por la tranquilidad Ya nos tranquiliza Ya nos tranquiliza El hecho De que fueron Individuados Y que se supo A priori Lo que se pretendía Esto Hay que concatenarlo Sin duda alguna Con El corte de luz Que también usted Comentó Hace Hace algún momento Y que tuvo Repercusiones Para los cancilleres Que tenemos aquí En la patria Para el metro De Caracas Etcétera Etcétera Y bueno Y dos noticias Y dos noticias Que nos llenaron De mucha De mucha Alegría Que es Que son los resultados Positivos Que está dando Que está dando El CICA2 Y el impacto Que eso tuvo Dentro de las mafias ¿No? Y la otra Es el respaldo Que estamos teniendo Internacionalmente No solamente A través de instituciones De Como Unasur Sino incluso En el seno De la mismísima OEA Todo esto Presidente Habla De un desespero Por parte De un sector opositor Que hoy por cierto Dejó Dejó la asamblea Nacional Votada Como en el 2005 Pero también Nos habla De que Todo indica Que los planes Golpistas Están mermando Y que las políticas Económicas Están teniendo Algún Efecto Nos gustaría De verdad Que Que servida Servida la mesa Con todos estos elementos Usted no diera Alguna parrilla De interpretación A los venezolanos Y a las venezolanas Adelante Presidente Y gracias por su palabra Para con cayendo Y corriendo Bueno nosotros No hacemos otra cosa Que trabajar muy duro Interpretando noticias Y tratando De estar Siempre Al punto Al punto De la interpretación Y de la Y de la Publicación De noticias Adelante Presidente Te estaba viendo Y saludando Desde aquí Con toda La gente Hermosa Que nos acompaña Desde aquí En San Mateo Prácticamente Tú quieres Dejar sin preguntas A los corresponsables Que hemos invitado Hoy Has preguntado Todos los temas Claves La gente Tiene que estar Con mucha confianza En la patria Que tenemos Las instituciones Que tenemos La fortaleza Que tiene Nuestra fuerza Armada Y la profunda Unión Del alma Entre la fuerza Armada Nuestra oficialidad Nuestro soldado Y nuestro pueblo Eso está así Mira Amor Y amor Compromiso Más compromiso Con el sueño De patria La lealtad Al sueño De patria De Bolívar La lealtad Al comandante supremo El gran constructor De la unión Cívico-militar Que es la que da Como resultado Que precisamente Eventos de estos Sean Inmediatamente Desde estados Procesados Con Valga la expresión El debido proceso Y se estén tomando Las medidas De justicia Correctiva Profunda Profunda Que se irán explicando En los días Por venir Pero Sepan ustedes Que en primer lugar La aviación militar Bolivariana Es uno de los Componentes Llenos de Hombres y mujeres Patriotas Leales Al pueblo Leales a la patria Leales Y toda nuestra Fuerza armada Eso tiene que quedar Muy claro En el corazón De Venezuela No serán Cuatro oligarcas Enloquecidos Los que van a crear Ni una fisura A nuestra fuerza armada A nuestra patria A nuestro pueblo En armas Ni una fisura Eso es Mira Eso es como Yo se lo digo A nuestros hermanos Militares en fila Jefes militares A todos A nuestros Muchachos cadetes No permitamos Ni una fisura En el honor De la fuerza armada Nacional Bolivariana Ni una fisura La fuerza unida Junto al pueblo ¿Para qué? Para hacer valer La patria La constitución La democracia Los derechos del pueblo El tiempo De fuerzas armadas Al servicio De la oligarquía Se acabó En este país Hace mucho tiempo Quedó atrás Esta es una fuerza armada Al servicio De un pueblo De la patria De una idea De patria Al servicio De la independencia Una fuerza Que cuando se dice Antiimperialista Y profundamente chavista Lo dice desde su corazón Así es Y me siento Como comandante jefe De la fuerza armada Me siento orgulloso De ser hijo De Bolívar Y de la fuerza armada Que hoy tenemos En nuestra patria Tenga ustedes Más bien Tendríamos que decir Que estos eventos Estas cosas Estos sucesos Producto de la conspiración Permanente Del capital Del dólar Contra la patria Más bien Lo que hace Es demostrar Lo fuerte Que estamos En lo moral Y lo fuerte Que estamos En lo institucional Eso es lo que se ha demostrado Aquí Totalmente Y bueno Ustedes saben Que estamos enfrentando Un golpe de estado Comunicacional Político Y de todo tipo Ayer tuvimos Esos eventos Yo siempre le digo A los gobernadores Y gobernadoras A los alcaldes A los jefes militares A los ministros A los vicepresidentes A todos los líderes sociales A las UVC A todo Y a toda Venezuela A toda Venezuela Le digo Pendientes Porque No estamos Ante gente normal Que hace política No Estamos ante gente Anormal Que le está haciendo Una guerra al país Para hacerlo Ingobernable Meternos en un caos Y según su lógica Anormal Del caos Surgirán ellos Como el poder Del país A beneficiarse De El resultado De su obra De destrucción No les parece una locura Aquellos Yo se lo he dicho En privado Y se los digo En público A los dirigentes Políticos De la oposición Se los digo Se los digo en público Lo que le he mandado A decir en privado A muchos de ellos Que traten de escuchar La Venezuela Que está en la calle La Venezuela Que está trabajando Que no quiere violencia Que no quiere atajos No quiere aventuras No quiere irresponsabilidades No quiere proyectos Inmediatistas Personalistas Si lograran Llevar a Venezuela Al caos A la ingobernabilidad Tenga la seguridad Que de allí No saldría Ganando nadie En primer lugar Y los que menos Podrían ganar Son los causantes Del daño Eso lo venimos Diciendo Desde Hace semanas Atrás ¿Verdad? Meses Y ya se ha demostrado Aquí tenemos nosotros Pérez Pirela Mamá Tienes que extender Tu programa Para poder intercambiar Aquí tenemos nosotros A dos empresas Nacionales Internacionales Que se dedican Al estudio De la opinión pública ¿Verdad? Yo vengo diciendo Cosas Que leo De algunas encuestas Varias encuestas Pero sobre todo Que leo De la realidad ¿No? Porque nosotros Como bolivarianos Bueno, podemos tomar Instrumentos De estudio De la opinión pública Pero Nos tenemos que guiar Por nuestra conciencia Por el proyecto De patria También por la intuición Nuestra Del conocimiento Profundo Del pueblo Y saber que vamos Por buen rumbo Así estemos Pasando En algunos momentos Nos toca pasar Por momentos Difíciles Por turbulencia A veces uno le toca pasar Por una turbulencia Pero sabe que el rumbo Es para allá Y que la velocidad Que lleva es la que tiene que llevar Y que no puede soltar El timón Ni un segundo Y tiene que apretar duro El timón Para llegar allá Y yo vengo diciendo Que quien más ha perdido Que quien A quien más daño Le ha Impreso Esta aventura Golpista Es a la propia oposición Si hablamos Si hablamos Si hablamos del punto De vista político Quien ha salido Perdiendo De esta locura Inmediatista Irresponsable De pretender Derrocar a un gobierno Por estas vías De la guarimba Es la propia oposición Y solamente veamos Ahorita Están divididos En cuatro o cinco grupos Yo se lo dije A los ministros Es una surpa Que sepan Cuando se reúnan Con la MUT Hoy Sepan leer Los ojos El tono de voz Y las cosas Que van a escuchar ahí Es así Nosotros Que hemos hecho Cohesionar fuerza Con la verdad Unir fuerza Cívico Militares Tener más claro Que el camino es este La constitución Y seguir enfrentando Los problemas de Venezuela Eso es lo que hemos hecho Nosotros Y Allá en el campo De la oposición Se han dejado imponer Un proyecto Antidemocrático Muy violento Muy inmediatista Muy aventurero Muy loco Loco, loco, loco Las locuras que hemos visto En la última semana No tienen comparación Que una Jefa De La extrema derecha Venezolana Se haya ido A pedir la intervención De Venezuela En su país En la OEA Y haya sido Designada Embajadora De otro gobierno Que además Está de despedida Ya Y que es hostil Abiertamente Al gobierno de Venezuela No tiene Comparación Ha violado La constitución Y varias leyes Del país Grave En primer lugar Abandonó Su cargo Como es que dicen Los abogados ¿No? Lo que ella hizo Contra la constitución No admite Prueba En contrario Ella se despidió Se autodespidió Se puede decir así Se autodespidió De la asamblea nacional Tiene casi El efecto De la renuncia Primero Al aceptar Un cargo Un gobierno Extranjero Un cargo De representación Diplomática Internacional Y además Un gobierno Hostil Mire yo estoy seguro Estoy seguro Sin hacer una sola encuesta Estoy seguro Cuando los encuestadores Salgan a la calle Y si llegaran a preguntar eso Estoy seguro Que hasta sus propios Partidarios De la oposición Deben estar diciendo Que le pasó A esta Que error Tan grave Tiene que Tiene que haber Un mínimo de conciencia Estoy más que seguro Entonces Nosotros estamos Yo le transmitiría Un mensaje A toda nuestra Venezuela De confianza De trabajo De estudio Sigamos por el camino Nosotros vamos a seguir Bueno Haciendo todo lo posible Para que el orden público La paz Prevalezca en el país Se respete el derecho A la libre circulación Al libre tránsito A la libertad De trabajo A la libertad De acción Del venezolano Y nosotros Sigamos superando Este golpe Por fases Este golpe Continuado Este golpe Permanente Contra Venezuela Estoy seguro Que este golpe Servirá De mucho Para el fortalecimiento De los verdaderos Valores democráticos Yo quisiera ver Si Estos dos expertos Oscar Chemer Experto Estudioso De la opinión Pública Venezolana Yo le agradezco Que hayan aceptado La invitación Y Simón Córdoba También Director General De la empresa International Consult Service También de carácter Internacional Que hace estudio En otros países Y que Dicho sea de paso Junto a Dos firmas más En el En lo que es La opinión Pública Venezolana En los últimos Cuatro Cinco Seis Ocho Procesos Electorales En Venezuela Siempre han estado Allí Digamos Descubriendo Las tendencias De opinión Pública En el país A veces Como brujo Casi Han dado Los puntos Exactos Con que ganaba El presidente Chávez Y de los otros Procesos Electorales Quisiera Escuchar Primero La Evaluación Que hace La empresa Interlaces Luego International Consult Service Y luego Miguel Ángel Pérez Pirela Service También Hacemos una Interconexión Bienvenido Gracias Presidente Buenas noches Nosotros venimos Realizando un Tracking Es un Seguimiento Un conjunto De investigaciones Que nos permite Hacer seguimiento Permanente De la opinión Pública Es un Tracking Que iniciamos El 14 De enero Que nos Proporciona Resultados Cada 5 Días ¿Qué nos Están Diciendo Las últimas Mediciones Nos están Hablando De una Recuperación En la Valoración Positiva De la Gestión Del Presidente Es 57% De los Venezolanos Opinan Que la Gestión Del Presidente Maduro Es muy Buena Y regular A buena Hay una Recuperación Porque hubo En los Meses De Enero Y Febrero Una Caída En la Valoración Positiva Pero ¿Qué está Pasando? Porque es Indudable Que hay Descontentos Por los Problemas Económicos Sobre todo Por el Tema Del Desabastecimiento Las Colas Y el Alto Costo De la Vida Fundamentalmente Por los Temas Económicos Que Es Realmente Lo Que le Preocupa A 7 De Cada 10 Venezolanos ¿Qué está Pasando? Porque esta Recuperación Tiene que ver Por un lado Con la Convocatoria A las Conferencias De Paz Dos De Cada Tres Venezolanos Valora Positivamente Esta Iniciativa Dos De Cada Tres Venezolanos Tienen Una Opinión Favorable De Las Conferencias De Paz Sobre Todo Aquellas Vinculadas A los Temas Económicos Que Es Hoy Insisto La Gran Preocupación De Los Venezolanos Pero Además ¿Qué ha Carimbeos? De Las Manifestaciones Violentas El Chavismo Se Radicalizó Es 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 Esta Estrategia Insurreccional Lo que Hizo Fue Repolarizar Al País Y Frente A La Menaza De La Restauración De La Exclusión Frente A La Mirada De Desprecio El Temor Al Caos La Falta De Alternativas Y Propuestas El Chavismo Se Radicaliza La Opinión Pública Se Radicaliza Sea Trinchera Sea Trinchera Y Se Elevan Los Índices De Aprobación Estas Estrategias Insurreccionales Han Sido Exitosas En Otros Países Se Trata De Una Clínica De Masa Que Tiene Como Objetivo La Desestabilización Y La Neurotización De La Sociedad Mediante Un Proceso De Acumulación De Angustia Que Produzca Una Respuesta Neurótica Una Respuesta Desbordada En la Sociedad Venezolana En Algunos Sectores Que Bueno No Entran En Razón Y Creen Que La Guarimba La Violencia Es Digamos La Respuesta A Las Situaciones De Inconformidad Que Ellos Puedan Tener O Ellos Creen Que Pueden Imponer El País Un Cambio Por La Vida De La Violencia Si Lo Logra En Algunos Sectores Son sectores Reducidos Sectores Minoritarios De una clase media Muy radicalizada Hay un punto Que Me llamó mucho la atención Del resultado De 4 o 5 encuestas Que he visto Incluyendo Interlace Que es Los altísimos niveles De rechazo A la violencia 87% De los Venezolanos Estén En desacuerdo Con las Manifestaciones Violentas 87% En desacuerdo Y 79% Piensa Que las Protestas Lo que hacen Es empeorar La situación Del país 86% Está de acuerdo Con las Decisiones Electorales No con Las decisiones Con los Atajos Inconstitucionales Es un dato Interesante Porque demuestra Una vez más Que el pueblo Venezolano Está apostando A la salida O a las decisiones Constitucionales Pacíficas Y electorales Y eso es un logro Importante De este proceso De maduración Política Y social Que vive La sociedad La sociedad Venezolana Ahí Son datos Importantes Sobre todo Bueno Aquí hay Corresponsales Extranjeros Y de alguna Prensa Internacional Es difícil Conseguir En algún País Nuestro Algún Tema Político Que tenga Apoyo De 80 90% Casi Ninguno Cuando se trata Sobre todo De un país Donde se está Debatiendo Y hay una gran Polarización De algunos temas Siempre se divide 40 a favor 30 en contra O 50 a favor 40 en contra Se polariza Hoy por hoy Un tema clave Que es la política Principal de la oposición En Venezuela Que es la guarimba La protesta Violenta Tiene el 90% De rechazo Como promedio En casi todas las encuestas Entre el 80 Al 90 Y eso fue creciendo Paulatinamente Si hay una reacción De la sociedad En contra De eso No necesariamente A favor Del gobierno Pero si El gobierno Ha logrado Cohesionar Su fuerza Propia La revolución Más que el gobierno La revolución Ha logrado Cohesionar Su fuerza Propia El tema Económico A mi Cuéntame Entre el 70% Que está preocupado Entre el 80% Cuéntame La respuesta De la pregunta 7 de cada 10 Venezolanos Le preocupa hoy La economía Más que la política Yo estoy Entre los 7 Y nosotros Y estamos dedicados A la economía Todos los días Claro Todos los días Pero es difícil Porque no solamente Fíjense ustedes Los problemas Díganme ustedes Un país Del mundo Que no tenga Algún problema económico De crecimiento La gran mayoría De los países Tienen problemas De distribución De la riqueza Es el problema económico Más grave Que tiene la humanidad Si se distribuye No la riqueza Porque la riqueza Se queda en 4 manos En 4 empresas Ese problema No lo tenemos En Venezuela Aquí en Venezuela La riqueza que tenemos Se distribuye En educación En salud En alimentación En trabajo En viviendas Para todo el mundo Ese problema No lo tenemos Por eso Cuando tenemos Algunos problemas De crecimiento económico Lo primero que protegemos Es la distribución De lo que tenemos Es lo primero Que protegemos Nuestro Nuestros Conceptos Económicos Son otros Nuestras convicciones Económicas Ahora Además A los problemas Normales Que la economía Pueda tener Seguramente Este año Superaremos unos Dentro de 3 años Aparecerán otros Dentro de 15 años Otros Siempre habrá Asuntos económicos Por resolver A veces problemas Más graves A veces problemas Menos graves ¿A quién se le puede Ocurrir Que la forma De resolver Los problemas Económicos Es quemar El país Además Que nosotros Estamos enfrentando Una guerra Económica Comprobada Una guerra Económica Ataque A la moneda Comprobado Para eso Creamos el CICAT 2 El CICAT 1 Especulación Acaparamiento Comprobado Para eso Sacamos La ley De precios Justos Y la superintendencia Y otras cosas Más Contrabando Del 40% Porque hay un desnivel Muy grande Y si esta botellita De agua Te cuesta En Venezuela Dos bolívares En Colombia Te cuesta 150 o 200 bolívares Entonces tenemos Elementos Componentes De una guerra Económica Que forma Parte de la Estrategia Golpista Que agravan Aún más Los problemas Que tenemos Que enfrentar Pero estamos Nosotros Yo le tengo Que decir A nuestros Compatriotas Todos los días Trabajando Para el crecimiento La inversión El ahorro La estabilización Del sistema Cambiario La estabilización Y el equilibrio Del abastecimiento Lo vamos logrando Por fase Y lo vamos A lograr Completico Ustedes verán El abastecimiento Más importante Aún Que yo le insisto A los gobernadores Y a todos los compañeros Estemos pendientes Del abastecimiento De la familia Que no le falte Nada a la familia Como ha pasado En estos tiempos Que la gente Tiene en su casa Su despensa Su comida Su cosita Tenemos que resolver El problema De la inflación Pero quien dijo Que para resolverlo Entonces hay que quemar El país Quien dijo Que para resolverlo Hay que derrocar Al gobierno Bueno son Fórmulas locas No se Se irá a ganar Un premio Nobel De cualquier cosa Pero de economía No Aquellos que dicen Que para resolver Los temas de crecimiento De abastecimiento Y de inflación Hay que derrocar El gobierno Y quemar el país Disculpa los comentarios En definitiva Los venezolanos Están apostando Más a la esperanza A la esperanza Y a la estabilidad Y muchísimo menos Al caos Y a la incertidumbre Si yo te pregunto A ti Que crítica Le harías tú Al gobierno Con los estudios Que tú haces Normalmente Hazme una crítica Demoledora Que nos conmueva Que nos ayude A pensar más En los problemas Reales del país El modelo social Es aprobado Por la mayoría De los venezolanos Incluso por aquellos Que no votan Por el chavismo Cuando hablo De modelo social Me refiero A la inclusión Al modelo de inclusión De justicia social A las banderas De independencia Soberanía Eso es respaldado Por la mayoría De los venezolanos Ahora la revolución Pareciera que está viviendo Una nueva etapa Donde las demandas Más importantes Comienzan a ser otra Y tienen que ver Con el bienestar La calidad de vida La eficiencia El desarrollo La productividad Es decir Hay una etapa Cumplida Hay una misión Cumplida Y hay otros retos Que tienen que ver Con la dimensión Económica Material Hay que hacerme La crítica Creo que a la revolución Le hace falta Si no lo tiene Tenerlo Y si no lo tiene Comunicarlo mejor Le falta un modelo O no ha comunicado Bien Un modelo económico Bolivariano Socialista No estamos hablando De un modelo económico Que vaya en contra Del modelo social Pues esa es la gran Fortaleza de la revolución La opción Por los pobres Y eso hay que insistirlo Reiterarlo Permanentemente Gracias Pero Los pobres Las clases medias Asalariadas Hoy reclaman también Bienestar material Eficiencia Que se resuelvan Sus problemas Hay que hablar Hay que añadir Al discurso Revolucionario Ingredientes Símbolos Gramáticas Contenidos Que le den respuesta A estas nuevas Expectativas Que tienen que ver Con la vida material Del país Hay que reestablecer La esperanza O relanzar O reimpulsar Como diría el presidente Chávez Reimpulsar La esperanza Entre los venezolanos Esa es la gran oportunidad La gran oportunidad De hecho La estrategia insurreccional Fracasa Porque Todavía estos sectores No entienden Que el país cambió Que la sociedad venezolana Ha cambiado profundamente Y que el chavismo No es solo una fuerza electoral Es una fuerza social Y cultural Es una fuerza simbólica Es una identidad De clase Es una Es una cultura nacional Es una cultura popular Es una Incluso una Incluso una Comunidad emocional Y contra eso Chocan Estas estrategias De Neurotización De la sociedad Correcto Esa es la gran solidez Por eso es que Estas estrategias Insurreccionales Al repolarizar Al país Fortalecen Las posiciones Del chavismo Porque el chavismo Se radicaliza Se atrinchera Ante la amenaza De la restauración De la inclusión Ante la mirada De desprecio ¿Tú crees que sea posible? Perdona Porque lo que pasa es que Tantas cosas Que estimula el pensamiento ¿No? Y la reflexión ¿Tú crees que sea posible A partir De esta situación De alto conflicto Por Por El golpe de estado Instalar un modelo De coexistencia Entre Distintas visiones Distintos modelos Un modelo de Convivencia pacífica En la divergencia En la diferencia Sí Por supuesto De eso Yo dudo de eso De eso se trata La democracia ¿Sabes por qué yo dudo a veces? Porque No veo Posiciones francamente Democráticas En La otra acera En los dirigentes De la otra acera En los dirigentes De la derecha No veo Posiciones verdaderamente Ajustadas Al respeto Permanente Por siempre Perpetuo pues De la constitución Y Del modelo de democracia Digamos Para el siglo XXI Yo sé que es un gran reto Yo diría que el gran reto Que tenemos nosotros En lo político Es instalar un modelo De coexistencia De convivencia ¿No? Donde la revolución Sigue ejerciendo su papel De dirección De la sociedad Del estado Y Poder Poder tener Eso que llaman La oposición Bueno Con un nuevo liderazgo Leal Verdaderamente Y respetuoso Con la constitución Evidentemente Tiene que haber Una oposición democrática Debe haberla Una oposición democrática Que incluso No se deje Santagiar Ni presionar Por los radicales Que plantean Vías insurreccionales Para la toma Del poder Pero Incluso La revolución Bolivariana Necesita ampliar Su base social De apoyo Necesita Reconfigurar Los consensos Alrededor Alrededor De una visión Compartida De país Y de sociedad Que ya existe Porque el respaldo Al modelo social Es ampliamente Mayoritario De alrededor Del 80% Aunque no vote Incluso Por el proyecto Chavista Y el fracaso De la oposición Tiene que ver Con Desestimar Despreciar Subestimar Ignorar Los cambios Culturales Y políticos Que ha habido En el país Entonces No se puede Conectar Una alternativa Al chavismo Para ser exitosa No puede parecer Antichavista Eso es un dato importante No puede parecer Antichavista Escriban eso Para un libro El libro De la Venezuela Del siglo XXI Son las 8 y 21 Minutos de hoy 25 de marzo Del año 2014 200 años Se está cumpliendo Esta noche Esta tarde De Que nuestro Antonio Ricaute Se inmolara Por todos Y para todos Los tiempos Estamos por 99.5 Aragüeña Telearagua Telearagua Ustedes conocen A Telearagua La mejor Televisora Después Venezolana De Televisión Y de Tele Sur Bueno Adelante Últimas semanas La sintonía De El mismo proceso De repolarización Que provocó La estrategia Insurreccional Los niveles De sintonía Del canal 8 Han subido De manera Importante De manera importante Es el canal Que más creció En sintonía En las últimas Cuatro semanas Listo De todo por la calidad De la verdad Que se transmite Por Venezolana De Televisión Un aplauso A Yuri Pimentel A la ministra Del Cieloína También Y a todos Los periodistas Trabajadores Técnicos Que están con nosotros Algunos aquí Levanten la mano Los trabajadores De Venezuela De Televisión Ahí está pues Felicitaciones Sigan creciendo En calidad Para transmitir La verdad Aquí también Tenemos a Simón Córdoba Tenemos por allá Cayendo y corriendo Está extendido En su nuevo horario Simón Córdoba También es vocero Director De la empresa Internacional International Consult Service Han hecho un conjunto De estudios Que conocí A través de Telesur Y CNN También los reprodujo Yo los vi en CNN Y quisiera saber Bueno Los resultados De ese estudio Me cayó una cuestión Aquí en el ojo Sí Buenas noches Ciudadanos Presidentes Buenas noches Autoridades Gobernador Y demás Invitados Al programa En contacto Con el presidente Maduro Bien Nosotros también Al igual que Varias encuestadas Hemos venido Monitoreando Pulsando Pues la opinión Pública Nacional En cuanto A estos Problemas Estas Escaramuzas Que se han venido Suscitando Durante estas Últimas cinco Semanas En este sentido Coincidimos pues Con la encuestadora Que acaba De citar Mi colega Encuentador Interlaces En un Uno por ciento Adicional Nosotros Pues evaluamos En un Ochenta y siete Como un por ciento Que los venezolanos No quieren Más violencia Deploran De plano La violencia Y asimismo También Del tipo De violencia Las protestas Pues están Consangradas En el artículo Sesenta y ocho De la constitución De la república Venezolana De Venezuela Siempre y cuando Sean pacíficas El pueblo venezolano Percibe Ese tipo De acciones Que los llevaron En un momento A temores Angustias Ansiedades Quizás A ciertos Trastornos Hasta emocionales Diríamos nosotros Pero El mismo pueblo Venezolano De plano Dijo Ya basta Las protestas Violencia A esto Se han sumado Pues los estudiantes Lamentablemente Ciudadanos Presidentes No tengo los números A mano Pero lo pudiéramos Conseguir El grupo De edad De dieciocho A veintinueve Años Que son los jóvenes Pues que también Deploran La violencia Salvo Algunos grupos Que están Pues como una diáspora En el país Siguen habiendo Ciertos Grupos Que están Guarimbiando No me gusta el término Pero bueno Es el que está De modé Sin embargo La acción Que está realizando El ejecutivo nacional A través de sus cuerpos Y lo que es más importante Cuando estuvimos Cuantificando Y midiendo Que la población Venezolana Percibe Las leyes Como la vía Democrática El canal Comunicante El cordón Umbilical Para poder Para poder conectarse Pues con el gobierno Nacional Inclusive a través De la conferencia Por la paz Y derivir Sus diferencias Con ecuanimidad Y desenfado Con esto lo que queremos Decir es que En un Veinticinco y tanto Por ciento Cuando evaluamos A mitad de febrero Eran los que Decían que bueno Había otro tipo De salida Que no fuera La constitucional Sin embargo También El setenta y siete Y tanto por ciento De los venezolanos Pues Están Acorde Con una salida A mitad Del periodo Constitucional Prefieren Su democracia Prefieren Ir con El diálogo La discusión Franca La negociación Plantearse Pues escenarios Positivos Acuérdense Que estos son Actores Acciones Estrategias Información Pagos Equilibrios Que hay que buscar En ese andamiaje En ese Crisol Que se llama Venezuela Democrática Para poder Ir al encuentro De nuestra hermandad Nuestra positivismo Yo diría Que de las tres Dos virtudes teologales Pues es lo que está Diciendo el país Y diciendo Gritos Fe y esperanza Diálogo Democracia Participación Pero en Sanapaz Cuando también Evaluamos Ciudadano Presidente La participación Del sector privado Representado por Fede Cámaras En la primera Reunión de la Conferencia de Paz El 26 de febrero Si mal no recuerdo Esto fue visto Con mucho beneplácido En casi un 87% Por la población Venezolana Fue percibido Muy bien Porque Tienen la percepción De que De una u otra manera El principal problema Que ellos citan Que es el económico Está en vías De solución Va al carril Está el andamiaje De hilos Solucionando A su vez Quisimos evaluar Cómo está La La gestión De gobierno En cuanto a la solución De los principales Problemas Que lo están aquejando Inseguridad Desabastecimiento Ecasez Y La percepción De los venezolanos En el reciente estudio Que terminamos El 16 de marzo En un 63,3% Están muy de acuerdo En que el gobierno nacional Puede resolverle Sus principales problemas Precitados Esto Al encuentro De todo La El trabajo Que ha venido haciendo Pues aquí está La superintendente De costos La mesa De la conferencia Por la paz El tema Del CICAT Que se está Ya ventilando Y trabajando También usted Recuerdo Presidente Que habló hace como Una semana De revisar los costos Que estaban congelados Hace tres años Pues eso da Un Eso es Un Una especie De Pantalla de neón A las 3 de la mañana Si se me permite El símil Que son Campanazos Alertas Que están diciendo Vamos por buen camino Podemos resolver Nuestros principales problemas Podemos dirimir Diferencias Eso sí Con diálogo Con democracia Con paz Con ecuanimidad Con desenfado Y siempre Con la transparencia Y dándonos La mano Como buenos venezolanos El venezolano No es un ciudadano Violento El venezolano Es un ciudadano Que siempre ha rechazado La violencia Y prefiere Pues Mandar a sus hijos A sus sitios de trabajo El venezolano Quiere seguir trabajando El venezolano Quiere enviar A sus hijos A los colegios Terminar sus estudios Universitarios Y deplora Todo este A la par Todo este acto Pues de violencia Salvaje De quemas De universidades Venga De donde venga Tanto en la UNEFA Como en la Universidad Central De donde venga Esto hay que Analizarlo Porque no solamente Las encuestas Y termino Ciudadanos Presidentes La encuesta Es un instrumento Metódico Científico Es un arte El muestreo De encuestas Es un arte Pero los políticos Que no sepan Evaluar Leer Simón Finales De principios De febrero Que es eso Dijimos De 4 a 10 Eso es muy Eso es una tasa de crecimiento Muy rápido Para un candidato Entonces nos decía Alguien Ese alguien Nos decía Lo que pasa Es que Chávez Es muy conocido En el país Pero La gente esperaba De Chávez Otra cosa Que Tomar el poder De otra forma No lo vean Como candidato Presidencial Y Los segmentos De la población Que lo empiezan A ver candidato Mira Chávez Pudiera ganarnos Dijeron Luego Marzo Abril Mayo En mayo Junio Estaba Chávez Por 40 puntos Irene Sáez Que había estado En 58 60 Empezaba a desinflarse Y se creaba Un vacío Solamente Se mantenía Con 15 20 puntos Frijolito ¿Cómo se llama? Salas Romer Y bueno Después Comandante Cabalgó Entonces empezamos A estudiar Eso de las encuestas Y a aprender Luego Poco a poco Fuimos Tomando en serio Este arte Esta ciencia Y cada vez La tomamos Con más seriedad Para entender Cómo se mueve La opinión Pública Cómo Son percibidos Todas las acciones Y sobre todo Siempre Siempre Maravillarnos De la madurez La madurez De los valores Democráticos Del pueblo Venezolano Que son Profundos Son Profundos Creo que lo ha dicho Licenciado Oscar Chemel En varias oportunidades En Venezuela Hay una nueva Venezolanidad En los valores Hay una nueva Cultura política Hace 20 años Ustedes preguntaban A la gente Que es democracia Y la gente Decía Ir a votar O la gente Decía libertad De expresión Que no había Nunca Pero la gente Decía Hoy la democracia Es participación Decisión Soberanía Otros valores Y eso cubre Todo Todo el espectro De la sociedad Venezolana En lo político Así que bueno Le agradecemos Muchísimo Lo que ustedes Han aportado En contacto Con Maduro Son las 8 Y 34 Minutos Estamos En contacto Directo Y cayendo Y corriendo Antes Darte la palabra Miguel Ángel Para que nos comentes Nos hagas referencia Fíjate Aquí es la combinación De en contacto Con Maduro Y cayendo Y corriendo Programas De la televisión Y la radio Venezolana Aquí tenemos Varios Twitter Edinson Gutiérrez Arroba Edith Guti Dice Nicolás Maduro No permiten Que una diputada Se saque Por la ley Pero si quieren Sacar al presidente Con violencia Buena reflexión Hace 8 minutos Nos escribe Yaquino 17 La verdadera lealtad Es como los buenos vinos Se fortalece Con el tiempo Así somos los bolivarianos Y chavistas Dice Ya Guti Somos como el buen vino Dice Taizeli Albarram Presidente Ningún comienzo Es fácil Poco a poco Todo será mejor Con su esfuerzo Y el apoyo De este pueblo Que lo quiere Gracias Taizeli Albarram Gracias por el cariño Que dice Mariamme Of Mariamme Estamos contigo Presidente Gracias Estoy con ustedes También En contacto con Maduro Dimitri 1691 Mi presidente Cuente con la tropa Para mantener la paz Presidente El Táchira Le agradece Por los recursos Aprobados Siempre con usted Apoyándolo Igualmente Natalia Val Que nadie Que nadie se equivoque En Venezuela Hay chavistas Para rato Admirable Hemos aguantado Y seguiremos Firme Bueno Por aquí Hay otros Yamilés Contreras Dice Saludos Presidente Mis respetos Vamos venciendo El golpe Y por aquí Me escribe El psicópata Feliz El psicópata Feliz Me escribe Y me dice La historia Se repite Maduro Dictador Y miren Me cortaron Los bigotes El psicópata Feliz Me escribe Psicópata Fíjate de eso Ahí está Maduro Pues El dictador Miguel Ángel Pérez Pirela Saludos Y despídete Para que continúe Por aquí En contacto Con Maduro Adelante Como no Como no Presidente Mire Solamente una reflexión Que sumo A A las que acabamos De escuchar No No debemos Subestimar El poder De investigación Por parte De aquellos Que han propiciado Este golpe De estado La foto Que usted acaba De mostrar En el cual Se hace Una similitud Entre el presidente Nicolás Maduro Y un dictador Genocida Como Adolf Hitler Tiene mucho que ver Con esta reflexión Y me sumo A lo dicho Por Schemel A quien Le envió Desde aquí Un saludo Igual que a Simón Córdoba El golpe de estado Se propició Presidente A través de Cuatro elementos Simbólicos Estipulado En cuatro Fechas Fundamentales 23 de enero Se anuncia Por parte De estos señores Que comenzaría Una campaña Que terminaría En violencia Llamada La salida En el 23 de enero Trataron de colocar Al presidente De la república Recién electo Como par Del dictador Derrocado Pérez Jiménez Primer elemento Tildar al presidente De dictador Segunda fecha Presidente 12 de febrero Bicentenario De la batalla De la victoria En ese momento Trataron de colocar A los Jóvenes Entre comillas Estudiantes Finalmente Nos dimos cuenta Que eran unos guarimberos Como los que Arremetían Contra el imperio español Y nada más y nada menos Que el imperio español Era la revolución bolivariana Y los bolivarianos Imagínese usted Un golpe simbólico Tras tocar todos los valores Tercera fecha 27 de febrero La sociedad civil Entre comillas Que después De vinieron En guarimberos Era el pueblo Hambriento Imagínese usted Y Nicolás Maduro Era Carlos Andrés Pérez Cuarta fecha Y última Por cierto Grave 5 de marzo A un año De la siembra Del comandante Chávez Ellos fueron Más allá De todos los límites De provocación Y trataron De desdibujar Y malponer Nada más y nada menos Que la figura Del comandante Chávez Fallaron El 23 de enero Fallaron El 12 de febrero Fallaron El 27 de febrero Fallaron El 5 de marzo Y en términos simbólicos Trataron De tapar el sol Con un dedo Y de presentarse Ellos A través De las vestiduras De la cultura Chavista Cultura chavista Opuesta a todo imperio Opuesta a toda dictadura Opuesta al Fondo Monetario Internacional Y afianzada en la figura Del comandante Chávez Creo Creo Y me lo dice la hermenéutica filosófica La interpretación de los signos y los símbolos Que el más grande Que la más grande derrota De la oposición En este último mes Fue la derrota simbólica Pues los valores Chavistas y bolivarianos Salieron a flote Hubo una unidad Y una recomposición Que en estos momentos Está dando la cara Frente a un ataque Nacional E internacional Muchísimas gracias Por la oportunidad Presidente Adelante Bueno gracias por el análisis Aquí bueno Para que ustedes vean Es muy importante Que todos los compatriotas Que nos escuchan A través de la radio A nivel nacional Internacional A través de la televisión Y bueno Que estén De alguna manera Interesados En este debate A que utilicemos Todos estos espacios Para enriquecer Los conceptos Enriquecer La visión Para entender Correctamente Los retos Que enfrentamos En Venezuela Los retos políticos A quien nos enfrentamos Yo he estado citando Quiero decir Que está el profesor Luis Navarrete Yo no lo conocía Lo estoy conociendo hoy Personalmente Aunque lo he visto Por televisión Declarando ya El profesor Luis Navarrete Escribió Este folleto Que vale Por mil libros Se llama El fascismo Vanguardia extremista Del capitalismo Yo lo he recomendado Lo recomiendo Ya lo hemos reproducido Faltan millones De reproducciones Para que corra Por el país Yo he dicho Algunos compañeros Amigos de Europa Sobre todo Estados Unidos Amigos nuestros De verdad Nos han recomendado A mi me han dicho Personalmente Que no hable De esto Que no diga El fascismo Porque se ve Extremista Y yo digo No yo no soy Extremista Extremistas Son los que Están impulsando Estos golpes Pero en Venezuela Hay un rebrote Cuando digo rebrote Es como que hubiera Un rebrote De viruela No sé La viruela Del siglo XIX Y de pronto Hace un rebrote En tal sitio Tenemos que informar Inmediatamente A la Organización Mundial de la Salud Miren Venezuela Ha habido un rebrote De esta viruela Que desapareció Hace no sé Cuántos 50 años 100 años En el mundo Para que se tomen Las medidas Pertinentes Y se tomen Lo que se llama Digamos Las medidas Preventivas Curativas Para que no Se expanda Esa viruela ¿Verdad? Lo mismo Pasa con El rebrote De la extrema Derecha Neofascista Fascista En América Latina Que ha tenido Mil caras Como dice El profesor Navarrete Y por eso Está interesante De pronto En un folleto No sé Cómo usted Lo logró Profesor En un folleto De 28 páginas Sintetizar La historia De lucha Contra las corrientes Extremas Derechas En el continente Que cuántas Dictaduras Y cuánto Dolor Cuánto Dolor Llevaron A los hogares De la familia De nuestra América Latina Y del Caribe Así que Para completar Todo este Momento Mágico De evaluación Análisis Que debe Enriquecer La conciencia Y la capacidad Política De toda nuestra Venezuela Yo quiero que El profesor Navarrete Que está llegando Ahora Luego de haber sorteado Varias horas De cola En la autopista Del centro Nos comente Este folleto Y sobre todo La experiencia Que usted ha tenido Cómo hizo Para resumirla Sintetizarla En este maravilloso Ensayo Que nos ha regalado A través de la edición De la Universidad Bolivariana De Venezuela Bienvenido Buenas noches Gracias Presidente Muchas gracias Compañeros Amigos Como nada Cilia Flores Este Bueno La verdad fue que En primer lugar Tengo que decir Que esto Que de hoy Es un secuestro ¿No? Como debe ser Entonces Eso forma parte Del arsenal De las denuncias Internacionales Contra esta dictadura Así será En segundo lugar Que a mí me metió En este lío Un querido amigo Que está aquí atrás Que fue ministro De educación Que es hijo De otro querido amigo Con que yo estuve preso Cuando Pérez Jiménez En la cárcel de Ciudad El viejo El viejo Pedro Calzadilla Yo le digo Al Pedrito Por eso Pedrito el pillo Y después fuimos Colegas en la universidad Querido Pedro Y él me pidió Que yo dijera Una charla Inaugural De un ciclo Que se iba a hacer A nivel nacional Sobre el tema Del fascismo Y yo le dije Mira Pedro Yo soy un simple profesor De literatura Mi especialidad Es de literatura Latinoamericana Y bueno Y profesor De lenguaje periodístico Yo he dado clases En la universidad Muchos años Y tú tienes Muchos amigos Historiadores Politólogos Que saben De esto mucho más Que yo Él desempeñó Bueno Y yo traté Como dice el presidente De sintetizar En unas breves páginas Lo que son Más que lo que es El 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 Que tenemos Que tenemos Los venezolanos De un enemigo Muy peligroso Que se ha presentado En los últimos tiempos Como El hegemón De toda esta lucha Contra nuestra Democracia Socialista Y que representan Un rebrote Como usted había dicho De una vieja tendencia Que creíamos Fenecida Que creíamos Que le habíamos enterrado Que es el fascismo Que nace Como todos saben En Italia En Alemania España Es decir Son los tres modelos Universales Más famosos Y que después Se expande Por todo el mundo ¿No? Pero que ha sido Derrotado De tal manera Que cuando rebrota Rebrota Con disfrazada Nadie Hoy Se puede Sentir Acompañado De ningún Ciudadano Medianamente Democrático Si se declara Fachista Nadie Pero La manera De ejercer La política La manera De irrumpir Contra procesos Revolucionarios De Digamos Acomodar Ciertas Fórmulas Y ciertas Formas de lucha Que son Han sido propias Del fascismo Ciertas ideologías Ciertas concepciones De la vida A uno No le queda Más remedio Que cuando Los estudia Aunque sea Medianamente Como lo puedo Hacer yo Hay especialistas Que han trabajado Esto más en profundidad Llegar a la conclusión De que aquí Hay rebrotes De signo Fachista Que uno Lo llame Fachista O no Ese es un problema Digamos Metodológico Los académicos Yo lo respeto Yo lo respeto Mucho Yo he sido Profesor Yo no soy Académico Yo soy Profesor Nada más Pero los académicos Tienen esa costumbre De buscar Un lenguaje Propio Su Léxico Especializado Lo cual es Muy respetable Y es Indispensable Además Científicamente Pero los académicos No le pueden negar Al luchador político Al luchador Social Al hombre Que está metido En una Lucha Contra un enemigo Feroz A usar ciertos Términos Que a veces No son Muy bien Acogidos Por los Centros académicos Y el término Fachista Tiene ese problema De que Evidentemente Los politólogos Los sociólogos Los antropólogos Los internacionalistas Incluso Lo usan Con mucha moderación Y cuidado La compañera Mariclen Stelling Gran amiga mía En estos días Escribió un artículo En última noticia Al respecto Yo estoy de acuerdo Con ella No se puede Digamos Usar el término Fachista En forma alegre Y todo el mundo Es fascista Exactamente Es decir Yo fui preso político Cuando Pérez Jiménez Durante tres años y medio Yo estuve En dos campos de concentración En Ciudad Bolívar Ahí conocí a Pedro El viejo Historiador Usted estudió en Chile ¿No? Yo No Bueno Eso quería que Aclararlo Claro Porque Usted dijo una vez que yo era chileno No Yo soy caraqueño Ah Caraqueño San Juanero Aquí se egresó en 1963 Como profesor en literatura Y castellano Instituto Pedagógico De la Universidad de Chile Y le dije Bueno, chileno Y además Tengo un nexo Muy emocional Muy personal Histórico Y político Con el Presidente Nuestro Nuestro querido presidente Mi padre era dirigente sindical Y fue uno de los primeros fundadores Del sindicato del transporte En Venezuela Era chofer de taxi Cuando murió Juan Vicente Gómez Y fue muy amigo De Rómulo Betancur Íntimo amigo de Rómulo Íntimo Íntimo Entonces Yo vengo de una familia Donde Hay Dirigentes obreros Que bueno Mi padre era un dirigente obrero Después bueno Se dedicó a otras cosas Pero Y después se metió en el BIR Porque era un dirigente obrero Revolucionario Claro Entonces yo recogí Esa bandera De los sectores de izquierda De la acción democrática original Exactamente La acción democrática De Andrés Loy Blanco Exactamente De Rómulo Gallegos De Andrés Loy Blanco Y que después Y de Luis Beltrán Prieto Que siguió en acción democrática En los 60 Claro Hasta que se desprendió Claro Entonces yo lo que Traté Intenté Porque yo como soy pedagogo Yo soy venezolano Pero Viví en el exilio En Chile Y allá me gradué En la universidad Yo Hice un ejercicio De carácter Digamos Didáctico ¿No? Acogí la recomendación De mi amigo Pedro Y traté de sintetizar En muy pocas En muy pocas En muy poco espacio Redactado El gran peligro Que está Sufriendo El pueblo Que puede Que tenemos encima En contra De este proceso Revolucionario Y yo quiero Señalar algo Que me parece Que a veces Se pierde de vista ¿No? En la confrontación Política Inmediatista En la lucha Política La confrontación En digamos Circunstancial Perdemos de vista Una cosa muy importante Bueno Los internacionalistas Lo señalan Y los analistas Políticos también Pero No se puede perder De vista En la lucha Política Inmediata Yo estoy Yo escribí un trabajo Hace tiempo Que lo tengo Por ahí reservado En que yo señalo Hace como cinco años Escribí eso Que El único continente En el mundo Hoy Me atreví a decir Esa barbaridad Hace cinco años Por ahí lo tengo escrito El único continente En el mundo Que en este momento Le está ofreciendo Algo nuevo A la humanidad Es América Latina El único Cuando lo escribí Lo entregué A una imprenta A la A una imprenta Donde Trabajan Una editorial Muy famosa Aquí en Venezuela Me dijeron Que debe ser un atrevimiento Yo le dije Bueno Vamos a esperar un poco A ver si es cierto O no Es cierto Es absolutamente cierto Nosotros le estamos ofreciendo Al mundo La Fórmula Anticapitalista Más viable Más democrática Y más posible De Poner en funcionamiento Con un antecedente Que Bueno Con el cual Yo estuve muy ligado Que es La experiencia De la unidad popular Chilena Con Salvador Allende A la cabeza Cuando yo estuve exiliado En Chile Nosotros visitábamos Periódicamente Al Al compañero Allende Como lo decían allá ¿No? Al compañero Allende Que era Senador de la República Y nos recibía En su despacho A Héctor Mujica A Federico Álvarez A mí que éramos Los exiliados políticos Digamos Más Más comprometidos Bueno Y Allende Nos atendía Nos firmaba documentos Y a actos públicos Etcétera Y esa es la primera experiencia En la historia De la humanidad De un socialismo Por la vía legal Por la vía De la institucionalidad Democrática Más pura Más limpia Sin embargo Desde el mismo momento En que Allende Gana Las elecciones Salen emisarios De la ultraderecha chilena A reunirse en Estados Unidos Su 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 mandamás ¿No? Con el presidente de Estados Unidos Y con su asesor Más importante El señor Kissinger ¿No? Para impedir Que el congreso de Chile Garantizara El triunfo Que Allende Había ganado En las elecciones Después de esa De esa experiencia Previo había sido La revolución cubana Primer Esperciamiento Socialista Pero no por la vía Demócrata Electoral Sino por la vía De las armas Por eso La revolución cubana Es la primera Experiencia socialista Nítida De América Después viene La experiencia De De Salvador Allende Que dura apenas tres años No la permitieron No se lo permitieron Hicieron Todo lo que le hicieron Al camarada Chávez Al compañero Chávez Al comandante Chávez ¿No? Todo lo que le hicieron Al comandante Allende Se lo hicieron a Chávez Y no pudieron liquidar ¿No? Las mismas fuerzas Los mismos grupos El mismo equipo Desde allá arriba Del norte Y desde aquí ¿No? Los que se pusieron A su servicio Entonces Esas experiencias Nos tienen que enseñar ¿Y quiénes fueron Los que hicieron Digamos Armaron Teóricamente Ideológicamente Políticamente Toda La estrategia Del golpe Contra Allende Los mismos Que lo están haciendo Aquí Los mismos Asociados Con el gran poder Imperial Norteamericano Evidentemente Asociados ¿No? A veces uno pues dice Que son los sirvientes Yo creo que están Aliados simplemente Están aliados Tienen la misma ideología Tienen el mismo Los mismos destinos Y los grandes Poderes fácticos Son los mismos ¿No? El gran poder económico El gran poder militar El gran poder económico Social Político Y cultural Que no hay que olvidarlo Importantísimo El poder cultural Que nuestro presidente Maduro Lo destaca Con mucha fuerza Y ojalá Que lo siga Destacando Entonces Yo lo que quise hacer Es un ejercicio De advertencia Aquí llegaron A Venezuela Después del golpe Contra Allende Multitud De médicos Ingenieros Abogados Estudiantes Dirigentes Obreros Dirigentes Campesinos Gente maltratada Gente odiada ¿No? Y entonces Nosotros los recibimos Y formamos un comité De solidaridad con Chile Acción Democrática Copey El Partido Comunista ¿Cuál estaba Luzinche? El MAS Cuando el MAS Era de izquierda El MAS Claro Y entonces Los que llegaban Perseguidos Por la dictadura De Pinochet Que es el modelo Neo-fascista Más nítido Que ha habido En América ¿Contra quién? Contra el primer La primera formulación No capitalista Si no queremos Llamarla socialista Por lo menos No capitalista En América Que fue la de Allende ¿No? Llegaron exiliados Acá Los copeyanos Recibían A las socialdemócratas A los socialcristianos Los adecos Recibían A los socialdemócratas ¿No? Que eran los radicales Y algunos socialistas Y los comunistas Recibíamos A los militantes Del socialismo Revolucionario Y a los comunistas Y entre todos Formamos un comité Bueno Las cosas que nos contaban Esa gente Es terrible Eso es fachismo Aunque muchos académicos Digan que esa palabra No hay que abusar de ella Yo estoy de acuerdo en eso Pero eso es fachismo Yo señalo ahí un ejemplo Que ahora en una entrevista Lo indicaba Lo que están haciendo Estos jovencitos ¿No? De primera justicia Y de voluntad popular Armando todas estas guarimbas Quemando Universidades Quemando bibliotecas En las universidades De los Andes ¿No? Bueno Eso es típicamente fachista A mí me contó Un dirigente obrero Chileno Que llegó acá Amigo mío Me dijo Lo primero que hicieron Al llegar al sindicato Los militares Fueron Bueno Nos sacaron presos A nosotros A culatazos ¿No? Sacaron la biblioteca Lo primero Las bibliotecas De los sindicatos chilenos Los sindicatos chilenos Todos tenían una biblioteca Donde estudiaban marxismo Daban clases ¿No? Estudiaban las nuevas fórmulas Del programa De la unidad popular Etcétera Lo primero que hacían Es sacaban la biblioteca Y la quemaban en la calle Frente al Eso lo están haciendo Estos ahora Entonces uno No lo va a llamar Fachista ¿Ah? Porque a los académicos No les gusta ¿No? En la confrontación Política Inmediata Contra un enemigo Tan peligroso Como el fachismo Hay que llamarlo Fachista No tienen otro nombre Bueno Esto ha sido realmente extraordinario Esta jornada De reflexión De aprendizaje Bueno Entonces quiero terminar con eso Y yo siempre Todas mis intervenciones Por muy modestas que sean Esta es la única Pues que el presidente Las escribe El presidente me tiró A un ruedo Con unos miuras Muy fuertes Yo recurro a la poesía Que bueno Me parece Y usted Usted siempre es muy amante De la poesía Igual que el presidente Chávez ¿No? Así es Yo El otro día le leía A unos obreros A unos obreros De la universidad bolivariana Donde yo estoy colaborando ¿No? En la comisión de ediciones Dos poemitas muy cortos Del gran poeta Pablo Neruda Yo conocí a Neruda Personalmente Tengo libros Tengo trabajos escritos Sobre Neruda Y voy a permitirme Terminar con una cosa Que está muy Muy ligada A los grandes problemas Nuestros de hoy Y ojalá pudieran Publicar estos textos Tan cortos ¿No? Uno He dedicado Bueno Casi que no lo debo decir Porque el texto Lo dice todo ¿No? No me gusta Que el auditorio Crea que lo estoy Diciendo que no van a entender Al gran enemigo Que tenemos El gran enemigo del norte ¿No? Una advertencia Porque esto que yo escribí Es simplemente una advertencia Pero ya Neruda lo había dicho Con verso Imposible De hacerlo mejor Y luego Un poema dedicado a la vida ¿No? Que es lo contrario de la muerte Que es el fascismo El poema Y que forma parte Del poema A Lincoln ¿No? Que despierta el leñador Que forma parte Del canto general Una partecita Dice lo siguiente Pero si armas Para que la Sevilla Todo venezolano Debe leer el canto general Es verdad Deberíamos reproducirlo Masivamente El canto general De Pablo Nerudo Un poema Que se llama La vida En la despedida En el final del libro ¿No? Que es lo contrario Del fascismo Que es la muerte Dice la vida Que otro se preocupe De los gozarios El mundo tiene Un color desnudo De manzana Los ríos Arrastran un caudal De medallas silvestres Y en todas partes Vive Rosalía La dulce Y Juan el compañero Ásperas piedras Hacen el castillo Y el barro Más suave Que las uvas Con los restos Del trigo Y se hizo mi casa Anchas tierras Amor Campanas lentas Combaten reservados A la aurora Cabelleras de amor Que me esperaron Depósitos dormidos De turquesa Casas Caminos Olas Que construyen Una estatua Barrida por los sueños Panaderías En la madrugada Relojes educados En la arena Amapolas Del trigo circulante Y estas manos Oscuras Que amasaron Los materiales De mi propia vida Hacia vivir Se encienden Las naranjas Sobre la multitud De los destinos Que los sepultureros Escarben Las materias Aciagas Que levanten Los fragmentos Sin luz De la ceniza Y hablen En el idioma Del gusano Yo tengo Yo tengo Frente a mi Solo semillas Desarrollos Radiantes Y dulzura Lo contrario Lo contrario El fascismo La dulzura De la poesía De Pablo Neruda Y bueno Tremenda sorpresa El profesor El profesor Luis Navarrete Horta Imaginen Toda Todo el testimonio De la experiencia Que nos Que nos recoge Y nos transmite El profesor Navarrete Un venezolano De San Juan Que pasó Por Chile Y Chile Pasó por él Y bueno Esta experiencia Tremenda Quiere las gracias A Pedro Calzadilla En su año sabático Está rindiendo Bastante Ya no tiene Ni arruga Está fresquecito Y se sonríe De cualquier cosa Una maravilla Es una maravilla Pedro Calzadilla Bueno Muchas gracias Profesor Navarrete De verdad Es muy importante Hacer un conjunto De eventos Programas Para nosotros Sustentar Sólidamente Lo que Yo le decía Al también Profesor Oscar Chemer La duda Que a uno le queda La posibilidad De que Sectores dominantes En la oposición Venezolana Pudiera De allí Derivarse En algún momento Posiciones democráticas Porque han logrado Serse hegemónicos Han logrado Hacerse hegemónicos Los sectores Que Seguramente Aspiraron Por la vía democrática Acumular fuerza Para Llevar su propuesta Política Distinta A la revolución Bolivariana Distinta al socialismo Bueno Han Arriado las banderas Y se han entregado A esto A esto Es peligroso Y sobre todo Porque Como usted aquí Lo explica Y muchos otros Autores También En el caso Federico Ruiz Tirado Comienza a aparecer Bastante Material Escrito El fascismo En Venezuela Democracia Burguesa Fascismo Y revolución Oscar Enrique León Trabajo Para nosotros Entender el fenómeno Y ver si es verdad Ojalá Que Surgiera De El pueblo Que Ha votado Por la oposición Del liderazgo Local Regional Digo yo Pudiera surgir Un nuevo liderazgo Que sustituya Al desgastado Liderazgo Golpista Que toma Los atajos Permanentes Y que ha llenado De odio De intolerancia De violencia En nuestro país En varias coyunturas Yo se lo decía Sí Muy bueno El trabajo Juan Barreto Es correcto Yo le decía A los cancilleres De UNASUR Que Ellos me decían ¿Qué podemos Proponer A la oposición En la reunión Que iban a tener? Yo le dije Bueno Que establezcamos Un modelo De coasistencia Entre Distintas visiones Un modelo De convivencia Pacífica Y de respeto A la constitución Aquí está el modelo Que lo establezcamos Y que cada quien Haga El trabajo Que le toca hacer Para Consolidar Los modelos Y los proyectos Políticos En los que Cada Uno cree O cada sector Político cree Bueno Ya estamos llegando Casi al final Nos quedan varios temas Un tema clave Es el tema económico Que está Por eso está aquí El vicepresidente De economía Compañero Rafael Ramírez Carreño Está el ministro De economía Finanzas Y están cuatro periodistas Yo le voy a la palabra A los cuatro periodistas Para ver Cómo nos combinamos Esta sección De en contacto Con Maduro Siendo las nueve Y cinco De la noche De hoy Veinticinco De marzo Del año Dos mil Catorce Estamos Hoy doscientos años De la inmolación De Antonio Ricaute Desde la nueva Granada Hoy Colombia Vamos a darle La palabra Vamos a ver Vamos a empezar Por Brasil Mónica Bergamo Diario Fulgato Sao Paulo No quiere hacer Pregunta Es muy tímida Vamos a darle La palabra Entonces A Diego Oré Para que vuelva A orar Argencia Reuters Del Reino Unido Pero tú eres periodista Venezolano No Yo soy peruano Peruano Adelante A raíz del Intento de golpe de estado Que se frustró Hoy o anoche De estos tres militares ¿Usted cree que El gen golpista Puede instalarse En las fuerzas armadas O es un caso aislado? Después Quisiera hacer Una pregunta Para el ministro Marco Torres O Rafael Ramírez Ya que están aquí ¿Qué porcentaje De las divisas vendidas Por el estado Se estima que capte El nuevo sistema El CICAT 2 Y ¿Qué tipo de cambio Debe alcanzar el dólar En el CICAT 2 Para que el estado Intervenga? Y una última pregunta Para usted presidente Si es que Usted suscribe La declaración Del presidente Del banco central El señor Néstor Merentes Que dijo la semana pasada Que Venezuela Enfrenta una crisis económica Gracias Bueno Sin lugar Sin lugar a dudas Venezuela Enfrenta Dificultades económicas Que han creado Una crisis Las dificultades Producto De la guerra Económica Para provocar Paralización económica Especulación Contrabando Acaparamiento Inflar los precios Son dificultades Creadas Que bueno Profundizan Problemas Y han creado Una crisis Que se soluciona Con la estrategia Para lograr Los equilibrios Sanos De actividad Económica En el país Que es la estrategia Que hemos llevado A la conferencia Económica de paz Y ha sido asumida Por todos los sectores Todos los sectores Económicos Del país De allí surgieron 59 propuestas Hemos aprobado Ustedes saben 56 Que están en marcha Parte de esas propuestas Está en la superintendencia Y la aplicación De la ley De precios justos Allí lo estamos aplicando Y vamos a seguir En todos los rubros De bienes Servicios Del país Todos Bueno Fijando la metodología De costos Bueno Y fijando los precios Justos En todos los rubros Y estableciendo Los mecanismos De protección Para el pueblo venezolano Que siga teniendo Cada vez más Posibilidad De acceso A servicio A su dieta Alimentaria Y a la protección De su familia Así que creo Que Nelson Merente Apuntó hacia allá Sobre el tema De SICAT Lo van a responder El vicepresidente Y el ministro Forma parte SICAT 2 Está dirigido A vencer El mercado especulativo Fantasma Que pretendía Dominar la economía Venezolana El SICAT 2 Viene a Completar Un sistema Cambiar Para abordar La actual situación Y va a avanzar Hacia un sistema Estable Que en su momento Lo explicaremos Un nuevo sistema Cambiario Estamos estableciendo Pero para Digamos Derrotar Ese es Digamos Mecanismo Especulativo Ideamos Este SICAT 2 Que porcentaje Que porcentaje Está por verse En el modelo De proyección Pensamos Que pudiera Estar Entre 5 Al 7% De Las necesidades De divisas No esenciales Para el funcionamiento De la economía ¿Verdad? No se me ocurre Ahorita que Pero hay cosas No esenciales Para el funcionamiento De la economía Y de la sociedad Que bueno Van a correr Por allí Y eso tiene Como lo estábamos viendo Tiene varias ventajas Que las van a explicar Los compañeros Sobre el tema Del gen golpista El único gen Que hay en la fuerza armada Es el gen chavista Que es antigolpista Que es patriota Que es antiimperialista Y ese gen Ese gen Detectó un come gen Que andaba por allí Rápido A tiempo Estamos orgullosos De nuestras fuerzas armadas De nuestros oficiales Son oficiales Aquí no encontrarán Un pinochet Ni uno van a encontrar Aquí lo que encontrarán Son Dignos herederos De Ricaute De Bolívar De Chávez De Torrijos Aquí lo que encontrarán Son dignos herederos De la tradición Patriótica Revolucionaria Popular Del pensamiento militar Latinoamericanista Eso es lo que van a encontrar aquí Yo me siento muy orgulloso Y lo digo a nombre De todo nuestro pueblo De la fuerza armada nacional Del alto mando militar Que tenemos Del alto mando militar De los cuatro componentes Y de la milicia nacional De todos los jefes militares De todas las unidades De este país Yo me siento orgulloso Y de las jefas militares Y sé que La fuerza armada Bueno Va a tomar Como debe ser La detección De este comején Y va a profundizar Su valor De respeto al pueblo A la democracia Y va a seguir dando Ejemplo De estabilidad De trabajo De sustento De una fuerza armada Revolucionaria Sin lugar a dudas Cada vez más Cada vez más revolucionaria Cuando ustedes ven Eso Como se llama Desfile Y aparecen Los oficiales jóvenes Y dicen Lo que dicen Sobre todo Cuando dicen Una fuerza armada Nacional bolivariana Profundamente chavista Lo dicen Desde el alma Es lo que más sienten Es lo que más los motiva Así que Respondo Tu pregunta Y le paso El testigo Para la segunda pregunta Al vicepresidente Economía Y luego al ministro Economía Para complementar La respuesta Adelante Gracias presidente Mire yo creo Que en este debate De los modelos Económicos Nosotros podemos Sin lugar a duda Afirmar Que la revolución Bolivariana Ha venido desarrollando En estos 14 años Nuestro propio modelo Económico Es muy importante Y así le entiende Nuestro pueblo Y ha sido Un punto de inflexión En nuestra historia Que la revolución Bolivariana Ha creado Las condiciones Recatando La soberanía Sobre nuestros Recursos naturales Recatando La independencia De nuestro sistema Económico Dejando de ser Una economía Periférica De los Estados Unidos Ha creado Las condiciones Por una posibilidad De futuro Lo que está claro Y lo que ofrece La extrema derecha Que siempre Nos ha avanzado Es que nuestros problemas No se resuelven Con una economía Dependiente Capitalista Pero bien Nosotros tenemos Nuestro modelo Y ahora vamos A una nueva etapa De nuestro modelo Esta primera etapa De nuestra revolución Permitió La inclusión La redistribución De la renta petrolera Como ha mencionado El presidente Nicolás Maduro Ahora en ese tránsito Esa nueva etapa Nos hemos enfrentado A la guerra económica Es una guerra Que está declarada Desde hace un año Está declarada Exactamente Desde noviembre Del año 2012 Y que ha venido Con todo Contra nuestra economía Son los grandes intereses Que el profesor Navarrete Escribe claramente Uno de los elementos De la desestabilización Económica Es el paralelo Siempre ha sido así Entonces Cuando el presidente Maduro Habló al país De los equilibrios Era Bueno Una estrategia Y un plan Coherente Que vamos desarrollando Para rescatar Los equilibrios En nuestra economía Y para enfrentar La guerra económica Uno de esos equilibrios Es el tema cambiario Concretamente Nosotros disponemos De más de 42 mil millones De dólares Para que funcione Nuestra economía Eso garantiza En un 80% Todos los requerimientos De nuestra economía real De la producción De la alimentación De la salud De la educación Todo Incluso es una disposición De divisas Que tenemos Un poco superior A lo que hemos hecho Años anteriores Hemos creado un sistema Que complementa Este sistema El CENCOE Y eso va En dos componentes Uno El CICAT Que hemos llamado El CICAT Número 1 Donde cual Se han hecho Asignaciones A sectores Específicos En nuestra economía No son los prioritarios Pero bueno Tienen un grado De importancia Y otro El CICAT 2 El CICAT 2 Tiene el objetivo Fundamental De derrotar El paralelo ¿Por qué? Porque el paralelo Nos distorsiona Nos distorsiona La economía Siendo muy marginal En el monto De divisas Muy poco Realmente Se convierte Para sectores Privados En un marcador Entonces Nos distorsionan Toda la economía Colocando sus precios Con ese marcador Fíjense que Nosotros comenzamos Con solo los anuncios Que hizo el presidente Que llevamos una nueva ley Sobre el tema cambiario En apenas tres semanas Ese paralelo Ha bajado Más de 40 bolívares Entonces nosotros Le estamos dando A nuestro sistema económico Mecanismos de defensa Y uno de ellos Es estabilizar Y construir Un nuevo sistema De cambio De manera tal Que el porcentaje De divisas De las necesidades Del país Que tiene el CICAD Es muy poco Realmente Porque las necesidades Básicas Están atendidas Por el CENCOE Y están atendidas Por el CICAD 1 Solo que En la libre Oferta Y demanda De divisas Que hemos permitido Bueno Estamos colocando El tema del paralelo En términos más ajustados A fundamentos económicos Y no que se convierta En un elemento De la especulación Un elemento Que va contra nuestra economía Es un tema Que va a seguir funcionando Es un tema Que ha funcionado Con mucho éxito Estos dos días Lo han reconocido Todos los sectores Y nosotros vamos A seguir llevando Equilibrio Todo El sistema cambiario El sistema de funcionamiento De nuestra economía El establecimiento Restablecer Toda la estructura De costos Y precios justos El sistema de producción El estímulo De la producción nacional Y vamos a cumplir Lo que el presidente Ofreció Y le dijo A nuestro pueblo Que vamos a hacer Vamos a derrotar La guerra económica Que obviamente Y no se puede desvincular De la violencia política Que hemos visto Estos últimos meses Los que han levantado Las banderas De la violencia política No tienen nada Que ofrecerle a nuestro pueblo No tienen un sistema Alternativo Que ofrecerle a nuestro pueblo El sistema El sistema que nosotros Le hemos ofrecido Tiene una gran base De apoyo popular Que es el socialismo Nuestro socialismo Bolivariano Gracias presidente Marco Torres Sí mi cuante Yo quería Ministro de la banca Ministro de economía Finanza Banco público Y además presidente Este del banco De el banco de Venezuela El banco más Poderoso Y moderno Del país Más eficiente Correcto El cuante Número uno El sistema financiero Más nada pues Banco del socialismo Para quienes dicen Que en la economía El socialismo No tiene capacidad De gerencia De gestión De eficiencia Banco de Venezuela Desde que el presidente Lo nacionalizó El presidente Hugo Chávez Comandante Hugo Chávez Bueno Creció Se ha expandido Y presta Además De un servicio Al pueblo De tasas De Premio Ganancia Protección al ahorro Superiores Además le da Dividendos al país El año pasado Dio 7.400 millones De bolivones 7.400 Que se convierte En escuelas En dispensarios O consultorios De salud En mercal Se convierte En derecho En viviendas Para el pueblo Antes esos 7.000 y pico ¿Para dónde se iban? Al bolsillo de dos o tres personas Bueno Así El socialismo financiero También Es superior Es superior A lo que hemos conocido Adelante Sí Recursos Y dividendos Que van a la inversión A la inversión social Y cuanto es importante Que tenemos que destacar Que con la entrada En vigencia Del CICAP2 Participan las personas Naturales Y jurídicas Como oferentes Y demandantes O sea que no solamente El Estado Es el que va a ofertar divisas Y lo hemos visto En estos dos días Donde también el sector privado Está participando En ofertar divisas Ante el CICAP2 Esto por supuesto Nos va a permitir Equilibrar la economía Como lo decía El vicepresidente De la área económica Rafael Ramírez Más de 35 40 puntos Ha bajado El dólar paralelo El dólar perverso Que en algunos sectores Lo utilizan Como marcador Pero Ahí está la explicación En apenas 30 días De que se anunció Que deseó dar inicio Al CICAP2 Podemos evaluar también Que la evolución Del riesgo País De nuestra patria Ha bajado En más de 347 puntos Y no solamente El riesgo País Sino que Nuestros bonos A nivel internacional Han aumentado En 14 puntos En apenas 30 días Son dos tubas Que acaba de dar Marco Torres Bueno pero A la velocidad De la luz Por si acaso Los periodistas Están presentes Y los que están En sus Salas de prensa Sin poder haber Impreso todavía Sus periódicos Están esperando Los titulares Que salen de aquí Si es una reacción Positiva Es una reacción Positiva Correcto Yo quisiera agregar Algo importante Marco Torres Ha dado Razones de mucha Contundencia Nosotros no podemos Convalidar Sino por el contrario Combatir El dólar Especulativo Y legal Y cuando Lo combatimos Estamos Estamos Trabajando Para fortalecer Nuestra moneda Y La capacidad Adquisitiva De Venezuela De la economía Venezolana De la familia Venezolana Del trabajador Venezolano Los que ponen El dólar Falso Especulativo A 90 A 100 Bueno son los que Devalúan todos los días ¿Quién es Dollar Today? Pregúntense ustedes ¿Quién es Dollar Today? Bueno Organizaciones Mafiosas Para Políticas Para Económicas Mafiosas Que sencillamente Están al frente De la guerra Para perturbar Y dañar Destruir La economía Venezolana Es una estrategia Loca Ellos dicen Destruimos la economía Viene una convulsión Social Y tomamos el poder Político Están locos pues Desde Miami Pues es muy cómodo Son Jefes Políticos Económicos De una mafia Desde Miami Así que el objetivo Del gobierno Es precisamente Combatir No convalidar Las presiones Devaluadoras De Sistemas Especulativos Y de especuladores Pero además Algo muy importante Que estaba Yo apunté aquí Que dijo Marcos Torres Cualquier empresario Legalmente Puede traer divisas Al país Para invertirlas En divisas O buscar bolívares Para invertir En bolívares Y dejarlo En su contabilidad Sea empresario Nacional Venezolano O empresario Internacional Se le facilita Ahora Cada vez Se le va a facilitar Más Igualmente Cualquier Ciudadano Sea Como dicen Los abogados Una persona jurídica O una persona natural Puede ir a buscar dólares En este sistema Complementario Para ese mercado De 5 o 7% Legalmente Y registrarlo Y decir Mira Yo tuve que traer No sé Lapicero Fosforescente Y en el sistema CENCOE Y en el sistema CICAT1 Bueno No lo conseguí Con la premura Que necesitaba Lo fui a buscar Al sistema CICAT2 Y aquí lo tengo Registrado Lo pagué A tanto Y lo estoy vendiendo A tanto Perfecto Superintendencia De precios justos Aprobado Eso es Buscamos Por la vía De la regularización La legalidad Y bueno Este sistema Que es más abierto Alguna gente No está de acuerdo En que nosotros Hayamos abierto Este sistema Y tienen crítica Bueno Estos son Digamos Pasos Que estamos dando Hacia un nuevo Modelo cambiario Donde necesitamos Regularizar Nuevos mecanismos Para el dólar Oficial Que es 6.30 Y seguirá siendo 6.30 Para todo Para la comida Para la salud Para los repuestos Para los La instalación De fábricas En Venezuela Para todo Si usted Por ejemplo Está en su casa Y está comiendo Un pollito Que no es hecho En Venezuela Pero que no es Criado en Venezuela Ya me van a agarrar Para mil por aquí Que no es Criado en Venezuela Que se trae Complementariamente De repente De Brasil Ese pollito Está a 6.30 Nunca va a estar A dólar Sicar Uno ni dos Si usted En este momento Se está colocando Un antibiótico Que algunos De ellos No los hacemos aquí Los traemos de afuera Ese es A 6.30 Si usted En este momento Está colocándole Un repuesto A su vehículo O a un tractor O está reparando Una fábrica Ese es A 6.30 O sea La vida De nuestro país Yo podría decir Casi El 85% De las necesidades De divisas Del país Van a ser Cubiertas A 6.30 Por el CENCOES Con nuevos Mecanismos De control Previo Y digamos Nuevos Mecanismos Firma de Contrato De fiel Cumplimiento Fianza Entonces de repente Viene No sé Cualquiera de ustedes Target Company Viene y pide Para traer A Venezuela No sé Mil vacas Búfala Mil búfalos De allá De De Pará Al norte De Brasil ¿No es así? Mil vacas Bueno El Va a su empresa Hace la solicitud CENCOES Se lo aprueba Porque es una empresa Seria Ya comprobada Seria No es empresa Maletín Y Al entregarle Los dólares Abre una cuenta En Venezuela Ya los dólares No se le están entregando Afuera En Venezuela Firma un contrato De fiel Cumplimiento Y firma Una fianza O sea Y le indica CENCOES Cuando viene el producto Que calidad tiene Y cuando llega a Venezuela Se le libera la fianza Ya no Hemos corregido Pues hemos aprendido Y así con todas las empresas Ustedes van a ver Nosotros en Venezuela Por los dólares CENCOES Cantera en dólares Cadive Vamos a terminar Ahorrando divisas Se van a sorprender En los meses Que están por venir Vamos a ahorrar divisas Porque ustedes saben Que había Un desangramiento Por allí Un desangramiento Y por CICAT 2 CICAT 1 Que lo creamos Lo que ha venido Es bajando la tasa Y cada vez Va a bajar más Es un sistema De subasta Regulada por el Estado Y en ese sistema De subasta Tenemos Todas las semanas 220 millones de dólares Fijo Para productos Productos complementarios En un segundo nivel De prioridades también Por ejemplo Productos que tengan que ver Con la tecnología Los traemos por CICAT 2 Que también es un dólar CICAT 1, perdón Que también es un dólar De carácter especial Preferencial Y en donde acceden Bueno, diversos sectores Empresariales Y de la sociedad Para Digamos Traer productos Necesarios Para el país En un segundo nivel De prioridades Y luego El CICAT 2 Que debe cubrir 5, 7% Son modelos Que se ensayan De repente Es menos De repente Termina cubriendo 1, 2% Que es lo que Verdad Ha cubierto El dólar Especulativo Verdad Verdadíta Verdadíta Nosotros Inspeccionamos ¿Cuántos? 6.000 7.000 Empresas En noviembre En ofensiva económica No encontramos Una Si quieres Lo anotas ahí Una empresa De 7.000 Que hubiera Comprado Sus dólares En El llamado Mercado Paralelo Todos Tenían dólares De Cadivi Todos Comprobaditos 7.000 Son una muestra Grande ¿Oíste? Grande Muy grande De empresas Comercio Para que ustedes vean Ahora estamos obligados A combatir La perturbación De ese Falso Marcador Lo estamos Combatiendo Puedo decirlo Lo estamos Convertiendo En sus propias armas Y los vamos A vencer Ese dólar Marcador Lo vamos a tirar Para el piso Para el subsuelo Y vamos a tener Un sistema cambiario Equilibrado Equilibrado De nuevo tipo Ustedes verán ¿Tú tienes otra cosa Que decir? Sí, mi cuente Otra Buena noticia Es para los turistas Los turistas Ya van Que vengan Que visiten Nuestro país Ya van a entrar Por SICAP2 Ellos podrán asistir A las taquillas De la banca Una buena noticia Marco Tuvaso Se va a llamar Tu intervención En cada programa En contacto Con Maduro Es muy bueno Que los turistas Entren Y tengan una motivación Y además Un lugar seguro ¿Dónde? Porque de verdad A nosotros Se nos había Pasado la mano Y de pronto Venían turistas Y no Querían vender Sudá Y no sabían Dónde No teníamos Ni los mecanismos Tenemos que corregir Eso Venezuela Es un país Que puede Tener una Gran recepción De divisas Primero Primero yo me dirijo A los empresarios Venezolanos Que tienen No sé cuántos 400 mil millones De dólares En el exterior Pueden traer Sus dólares A Venezuela Y buscar Podemos buscar Mecanismos No solamente SICAP2 Otros mecanismos Para que los inviertan Aquí en Venezuela Y creen riqueza En Venezuela Y vuelvan Como capitales Que salieron De aquí Por distintos motivos Es la primera atracción Y lo otro A los inversionistas Internacionales Que quieran venir Que están viniendo Están viniendo Más de lo que ustedes crean Aquí está Andreina Tarazón Que es superintendenta De Precios Justos Pendientes Para que Demos algunos De las informaciones Que tú manejas De los convenios Que vamos a firmar Esta semana Con otras empresas De carácter internacional Y nacional En distintos rubros Alimenticios Textiles Etcétera Etcétera Vamos a darle ¿No tienes otro tubazo? Por ahora No, mi guante Para la próxima Vamos a dar la palabra Entonces A José Rafael Robles El Roble de San Mateo Se te hizo tarde ya Para ir a la victoria A tu casa Ahí bueno Ahí vemos Adelante José Rafael ¿Qué preguntas nos vas a hacer? Bueno, buenas noches A todos los presentes Que están acá Radio La Voz de San Mateo Seguro Aquí está el alcalde presente Un saludo para él también A los invitados también Que están acá A la primera dama Silvia Flores A la ministro Del Minci también Quería comentar algo Allí antes de hacer las preguntas Quiero darles las gracias En nombre del sistema Araguaño de Comunicación Ministra Y a Conatel Porque ya tenemos Nuestro centro De producción audiovisual En Cagua ¿Ok? Entonces Es una premisa también A nivel nacional ¿Cómo funciona ese centro? ¿Qué trabajo hacen ahí? Señor presidente No sé si ya El gobernador tiene Alguna información de eso Ajá Tare Presidente A través del sistema Popular De medios alternativos De Aragua Junto con la secretaria De información y comunicación Presentamos un proyecto Ante Conatel Y se nos aprobaron Los recursos Para la creación Del centro De contenidos Es lo que refiere El compañero comunicador Y hemos decidido En asamblea Instalar ese centro De generación De contenidos Para todos los medios Alternativos de Aragua En el municipio Sucre En Cagua Ya fueron aprobados Los recursos por Conatel Y es una buena nueva Para los medios alternativos Aquí en el estado Bolivariano de Aragua Que seguimos fortaleciendo A todo nivel Los medios alternativos Robles ¿Tienes alguna pregunta? Sí señor presidente Este Ya que está hablando De la ampliación De las vías Lo que va a ser El mejoramiento De las vías Yo quiero hacerle También una observación Si es posible Señor presidente Ya que está acá El ministro De PDVSA El presidente Como tal A ver si eso es posible Que sea también En el área De lo que es La parte de agricultura Me refiero a lo que es Suata ¿Sí? Esa zona también Es una zona agrícola Y mucha gente Que vive acá En San Mateo O sea presidente Vienen Por ese lado A hacer sus compras A hacer sus Sus diligencias Como tal Eso sí Voy a comentarlo La carretera Está un poco Bastante malita ¿No? Hay que entrarle pues Exactamente Otra cosa Que también Quiero hacerle la pregunta Ya que Finalizó La feria del libro El domingo Eso va a ser ampliado A todos los municipios Señor presidente Es una pregunta Que yo le hago A usted Debería ser Por lo menos A todos los estados Sí Claro Porque muchas personas No pudieron llegar Al evento Es verdad Que dice Que dice El barbarito De la cultura Exactamente Eso va para El ministro Don Fidel Está previsto Presidente Que vaya a todas Las capitales De estado En principio Bueno Chévere Entonces Otro tubazo Por lo menos Está cerca Exactamente Está más cerca Maracay Que Caracas Seguro Seguro Ahí te esperamos De la feria del libro Gracias por esta invitación Y aquí Bueno Estamos otra cosa Estamos 45 emisoras Conectadas A esta transmisión En vivo 45 Del sistema Aragüeño De comunicación popular Bueno Un saludo A las 45 emisoras De todo el estado De Aragua Y de Los estados Vecinos El Guarico ¿Verdad? San Juan de los Morros Seguramente nos están Escuchando por allá Villa de Cura Aquí en el Estado Aragua Tierra Zamorana Y por allá Nos deben estar Escuchando en Mariara La tierra Por donde vivió Nuestro comandante Chávez La casita de Mariara En Valencia Bueno Un saludo a todos A todas Desde En contacto Con Maduro Son las 9 Y 34 Minutos De esta noche 25 de marzo Un día Un día como Mañana 26 Se conmemoran 20 años De la libertad Del comandante Chávez ¿Cuánto hizo el comandante En 20 años apenas? Desde que salió en libertad 19 años Prácticamente Desde que salió en libertad Hasta que Se despidió de nosotros De esta vida Nos espera por allá Estoy seguro Y ¿Cuánto hizo? ¿Verdad? Desde que Aquel 26 de marzo De 1994 Salió Y fue recibido Por los brazos De un pueblo Que lo amó Siempre lo amó Y lo siguió amando Más allá De esta vida Y lo amará Por siempre Por los siglos De los siglos Chávez será amado Por este pueblo Al que le entregó Todo 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 Al pasar del tiempo Hay gente Que no lo valoraba En su justa medida Y que ha empezado A valorar Lo que es el comandante Chávez Saben más de esto Los encuestadores Y los estudios Como Comandante Chávez Se ha colocado Como un ícono De los valores De Venezuela De los valores Buenos De nuestra patria Vamos a darle la palabra Entonces a Rolando Segura Para completar El ciclo de preguntas De periodistas Invitados A esta Tercera edición De En Contacto Con Maduro A partir de la próxima semana Oído Vamos a ser En Contacto Con Maduro De 5 de la tarde A 7 de la noche ¿Verdad? Y vamos a hacer La primera parte Solo y exclusivamente En radio En radio La primera hora O la primera hora y media Solamente en radio Para de verdad Llevar al máximo nivel Los recursos Los recursos de la radio Sobre todo Apoyarnos en La sensibilidad De la música La canción Que bueno Ayuda tanto Cuando uno va En un carro O está en su casa Acostado En una cama Bueno Escuchar a alguien Reflexionar Pero también Escuchar una canción Una balada O Un joropo ¿Verdad? Pendiente La próxima semana En Contacto con Maduro Será El martes A las 5 De la tarde De 5 En adelante A 7 De 5 a 7 O un poco más allá Si es necesario Como hoy Rolando Segura Telesur Sí, gracias Presidente La primera pregunta Sobre el tema De los militares Saber en qué momento Si tiene algún detalle De esas investigaciones Y los vínculos Con la oposición De estos generales Detenidos En segundo lugar Sobre el tema De la comisión De UNASUR En términos concretos Que espera Su gobierno De esta comisión Tenemos entendido Que esta noche Se estarían reuniendo Con factores De oposición Usted decía Lo que le solicitaba A la oposición Pero la oposición También tendría Solicitudes Que espera En términos concretos Y cómo sería El trabajo De esta comisión Para los próximos días Y en tercer lugar Presidente Usted decía Que técnicamente Este golpe de estado Podría estar ya Desactivado Sin embargo Los últimos días Se aprecia Que los métodos Son Si bien ha disminuido El número De focos violentos Son más agresivos Atentan Contra las universidades Contra el medio ambiente Contaminan Las aguas Atentan Contra la electricidad Cómo se va a enfrentar Esta nueva etapa Bueno Esta etapa Se va a enfrentar Con mucha Conciencia popular Que es la clave La denuncia Y Seguir Uniendo fuerzas Nacionales Para rechazar Todas estas corrientes Fascistas Que como tú dices Son capaces De quemar Una universidad Nunca Nunca ha visto En Venezuela Una acción Política De quemar Universidades 15 universidades 15 Una de ellas La de San Cristóbal La quemaron De punta a punta La universidad La universidad Estudio a todos los estudiantes 3.600 estudiantes Y luego las aulas de clase Luego los laboratorios Todos Lo quemaron Todos Los buses De transporte O sea Acabar con la universidad Partido Voluntad Popular De San Cristóbal Por órdenes De este señor Ceballos Que está preso Me dicen que acaba De sacar una sentencia Del Tribunal Supremo de Justicia 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 No sé los términos De la sentencia Pero lo que me han informado Justicia Del Tribunal Supremo De Justicia Cuente con todo El apoyo del Tribunal Del jefe Del Estado Venezolano Todo el apoyo del pueblo Todo el apoyo Justicia Al fascismo Se le combate Con justicia La aplicación severa De las leyes Con el pueblo En la calle Movilizado Y con La amplia Conciencia democrática De las mayorías Para estirpar El rebrote Neofascista En Venezuela Y proteger La democracia Venezolana Y proteger El continente Como se lo decía Hoy A los cancilleres Le insistí mucho En el tema En América Latina Por primera vez Conviven gobiernos De derecha Izquierda Centro derecha Centro izquierda Pero de la izquierda Nadie enarbola La lucha armada Para la toma del poder Eso quedó En la historia De nuestro continente Todo el mundo Enarbola La lucha política De masas De calle Electoral Para tomar el poder Para cambiar los países Fíjense ustedes En El Salvador Comandante Salvador Sánchez Seren Comandante Segundo comandante Del frente Faragundo Martín En la época De la guerra De los ochenta Presidente de la república Uruguay Comandante Tupamaro Torturado Y Aislado Doce años En una cárcel De tres por tres Pepe Mujica Presidente de la república El movimiento indígena Revolucionario Evo Morales Presidente de la república Rafael Correa Presidente Y así también La derecha Tiene sus presidentes Pero es una derecha Democrática Que gana y pierde Sebastián Piñera En Chile Presidente de derecha Pierde y gana Perdió Le entregó A la presidenta Socialista Una coalición De centro izquierda En Chile En Venezuela Ha rebrotado Una derecha No democrática Muy violenta Muy violenta Y que no tiene Un proyecto democrático No lo tiene No lo tiene Eso lo insistimos mucho Así que Iremos Por parte Por ejemplo Ahorita en Caracas Me informa el ministro Jesse Chacón Hay una parte Hacia Sur Sureste Bellomonte Que no se puede reparar Las vías Que sabotearon Eléctricas Porque colocaron Una guarimba Y hay francotiradores Y están saboteando Para dejar A la misma gente Bellomonte Un sector De la clase media Venezolana Sin electricidad Otro día más Otro día más Y si nosotros Entramos Somos un gobierno Represivo Asesino Dice La oposición Ahí está Mucha paciencia Sabiduría Claridad De lo que hay que hacer Sin desesperarnos Tenemos que saber Cada paso Que hay que dar Para terminar De aislar Derrotar Neutralizar Los últimos Reductos De la guarumbia Fascista Sus últimos Reductos Los iremos Controlando Sin exponer Hombres y mujeres Valiosos De la patria Nos han matado A seis funcionarios De la guardia nacional Con tiros de gracia De francotiradores Y tenemos Noventa y cuatro Funcionarios De la guardia nacional Heridos Cuarenta de ellos Gravemente Que van a quedar Con problemas Serios Varios por explosión Han perdido Parte de De miembros O han perdido Un Un ojo Ahí están La familia militar Venezolana Por eso es que La familia militar Está cada vez más unida La esposa El esposo El hijo La hija Del oficial Del soldado Cada vez más unida Contra el fascismo Y saben que el enemigo De la fuerza armada Es el fascismo Y los grupos De la ultraderecha Odian la fuerza armada La odian La desprecian Así que bueno Vayamos pues Con firmeza Combinando la justicia El pueblo movilizado El gobierno gobernando Y los movimientos Tácticos Correctos Para terminar de Apagar Los últimos reductos De el golpe Guarimbero De la derecha Venezolana Sobre Fíjate tú Sobre Hay varios enlaces Con sectores De la oposición Uno de ellos Con una persona Llamada Rocío Sanmiguel Es el enlace Con el sector Golpista De la oposición Del partido Voluntad Popular Ella es el enlace Ella está involucrada Plenamente En este intento De golpe de estado Se verán Ustedes verán Ustedes la verán Como ella Brinca Salta Chilla Ah como una mujer Va a decir Maduro agrede a las mujeres No la estoy agrediendo Solamente la estoy señalando Que aparece en la investigación Como involucrada En promover Un alzamiento militar Contra el orden Establecido en Venezuela Así de sencillo Ella es una pieza De organismos Internacionales Que han compilado Contra Venezuela Ella recibe sueldo De esos organismos Internacionales Desde hace mucho tiempo Y es una pieza Bueno Ahí está la pieza Pues Hasta donde llegó La pieza Pues Y ha intentado Dividir nuestra fuerza armada Se seguirá estrellando Con la moral De nuestra fuerza armada No digo más Hay otra gente Involucrada Que saldrá En el proceso De investigación Que estaban Vinculados Directamente Con Este grupo Que ha sido Detectado Neutralizado Y está siendo Ya procesado A través de Consejos de investigación Y de los órganos Regulares de justicia Sobre UNASUR Está la comisión De UNASUR Cumpliendo una agenda Me dicen que hasta ahora Está reunida con la MUT Ojalá le vaya bien De verdad Por el bien del país Mañana tienen reuniones Con diversos sectores Se reunieron con la comisión Política De la conferencia de paz Parece que fue muy buena La reunión Y mañana Tienen reuniones Con la conferencia económica Con los sectores religiosos Etcétera Etcétera Con los estudiantes Bolivarianos Y con los estudiantes De la oposición Y seguramente En la noche Volvamos a reunirnos Para bueno Llegar a conclusiones Yo les pedí apoyo hoy Para reforzar La conferencia de paz De Venezuela Y el diálogo de paz Para que participe UnASUR En la comisión De la verdad Que creó La asamblea nacional Y les pedí apoyo Ya formal Oficial Para que acompañen A Venezuela En un diálogo De alto nivel Por la paz Con el gobierno De los Estados Unidos Ya está solicitado El apoyo Seguramente Se va a ejecutar En las próximas semanas En los próximos meses Así que Creo que va bien encaminado Siempre bienvenido A la Unión de Naciones Suramericanas Es otra realidad Es otra Venezuela UnASUR Es otro tiempo Es otra historia Que nos toca vivir Y nos tocará vivir Yo quiero antes De despedir Esta transmisión De la tercera edición De En Contacto Con Maduro Ver si nuestra superintendenta Con su capacidad De síntesis Sin igual Nos dibuja El panorama De los convenios Que esta semana Vamos a firmar Y como avanzamos En la colocación De precios justos En los distintos rubros Del desarrollo Económico Precios justos Para el equilibrio Productivo Económico Si algunos precios Tienen que subir Los vamos a proteger A los trabajadores Otros bajarán Ya están bajando Otros se equilibrarán Lo cierto es que Sea una O sea la otra Todos los trabajadores Y la clase media Sabe que cuenta Con la protección nuestra Que Tiene Muchas modalidades Adelante Si presidente Muchísimas gracias Efectivamente En el marco De la conferencia De paz Venimos haciendo Un esfuerzo inmenso Por sentarnos Con los distintos sectores De la economía venezolana Precisamente En ámbito De equilibrar Todos sus aspectos Y uno de ellos Es precisamente Los precios Precisamente Hemos estado sentados Con estos sectores Ya esta semana Vamos a firmar Algunos convenios Particularmente Con el sector textil Y hemos tenido Ardas discusiones De trabajo Y estuvimos también Sentados con el sector De los electrodomésticos También en el sector Construcción En el sector También De la educación privada Entendiendo que Bueno Nuestra ley orgánica De precios justos Ahora nos da competencia Para intervenir En absolutamente Todas las áreas De la economía venezolana Para equilibrarla También decir Precisamente De acuerdo a lo que usted Decía presidente Que los desequilibrios En los precios No solamente se dan Cuando están hacia arriba ¿No? Cuando son productos De elementos inflacionarios Suban los precios Sino también que se dan Cuando algunas regulaciones Quedan estacionadas Por muchísimo tiempo O cuando el valor real De ese precio No expresa ¿No? Todo el esfuerzo Productivo Que hay detrás De la elaboración De ese precio final Por eso es que Nosotros estamos abordando Estructuralmente El tema de los precios justos Allí igualmente La superintendencia Está haciendo un fuerte Trabajo de articulación Por ejemplo Con organismos Como el CENCOEX Entendiendo que Bueno Parte de nuestra economía También funciona Con la importación De bienes De producto De consumo final Que igualmente Parte de nuestra industria Necesita de insumos importados Y cada uno De estos elementos De la economía Necesitan ser regulados En sus precios Porque bueno Una regulación de precios Tiene que ir No solamente Bajo el producto final Sino que también Debemos ver Toda la cadena De producción Comercialización De manera que Estamos haciendo Un trabajo arduo Porque creemos En los equilibrios Estructurales Por eso le tenemos Que pedir a nuestro pueblo Confianza Le tenemos que pedir Paciencia Porque el tema De los equilibrios Económicos Obedecen a distintos factores Y yo creo que El enorme trabajo Que vienen haciendo Los compañeros De la vicepresidencia Económica En el área De la agricultura De los alimentos De transporte En el CENCOEX También La banca pública Nuestro vicepresidente De la área económica Venimos haciendo Un esfuerzo Mancomunado Para que cada una De las decisiones Tenga una consecuencia Positiva Para la economía Venezolana Así que creo que Presidente Hay buenos vientos Yo creo que Las conferencias De paz Han servido Muchísimo Porque vamos A esas mesas Presidente Con muchísimo Respeto Con muchísimo Entendimiento Pero también Vamos con la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela También vamos Con las leyes Entendiendo que El mandato El Estado En este momento Es precisamente Lograr los equilibrios Económicos Así que bueno Los vientos Son positivos Y prontamente Le vamos a seguir Anunciando al país Buenas noticias Con los distintos Sectores económicos Bueno ya sabemos Que tenemos esta semana Mucho trabajo El viernes En economía Vamos a firmar Un conjunto De nuevos convenios ¿Verdad? Tú me estás diciendo Que ya había varios Convenios avanzados Sí Particularmente El viernes Presidente Vamos a firmar Con grandes cadenas El área textil Luego vamos a ir Con electrodomésticos Luego con el sector Ferretero Y un elemento Que se me ha olvidado Comentar Es la articulación Necesaria La articulación Institucional Porque bajo el entendido De que gran parte De nuestros productos En Venezuela Son importados Nosotros Este esquema De equilibrio De la economía Lo vamos acompañando También con el Proyecto De industrialización Del país Que son los siete motores Que usted ha venido Impulsando Y además También venimos Haciendo un trabajo No solamente Control posterior Presidente Sobre quienes adquieren Divisas Sino también Que nosotros Como Estado Venezolano También queremos Bueno Apoyar a aquellos Empresarios Que desde ya Se estén adaptando A la ley orgánica De precios justos Para la reposición De inventarios De manera que no es Solamente un tema De control posterior Sino también Control previo De esas empresas Que hoy se estén Acoplando Y adaptando Las leyes venezolanas Para que el Estado Estimule La buena práctica Económica Que es uno De los elementos Que también queremos Fundamentar Y promover Muy bien Ahí vamos Constituyendo Las instituciones Las políticas La nueva dinámica Del nuevo orden Económico interno Para una Venezuela Con una economía Diversificada Productiva Esta semana Está pendiente Rafael Camarada Rafael Ramírez Bueno Las reuniones Para la inversión Por sector Productivo Ya nosotros Hemos hecho Una ronda Tremenda Con los sectores Productivos Del campo Y ha aprobado Toda la inversión Que se va a hacer En el primer semestre De manera extraordinaria Porque ya teníamos Estipulado La inversión regular Ahora vamos Al sector industrial Al sector de servicios A reunirnos Uno por uno Yo le dije A los empresarios Que firmamos Los convenios La semana pasada Uno por uno Todos me dijeron Con un poquito De apoyo Financiero Tecnología Aumentamos el doble El triple De la producción Si eso es lo que queremos El desarrollo De las fuerzas productivas La expansión Del crecimiento Económico real De Venezuela Y tenemos Todo para hacerlo No nos falta nada Tenemos política Tenemos una visión De lo que queremos Tenemos los recursos La capacidad Todo Que nos falta Pues Nada Concretarlo Esta semana Tenemos que acelerar La concreción No solo de acuerdos Para precios justos Que ya Es un gran avance Sino acuerdos Para inversión Productiva Alianzas productivas Con todos los sectores Alianzas para producir Y precios justos Para vivir Cuando decimos Precios justos Es un concepto Precios justos Para que la actividad Económica Sea sustentable Y precios justos Para que pueda acceder Al bien Al producto Al servicio El pueblo Trabajador El pueblo Trabajador Y tenemos que ir buscando Los puntos de equilibrio Para que la economía Funcione Nuevas políticas Nuevas instituciones Superintendencia De precios justos El CENCOES El CICAT 1 El CICAT 2 CorpoBES Y las nuevas alianzas Así que Lo tenemos todo Para seguir avanzando En materia De estabilización De equilibrio económico Y de crecimiento De creación de riqueza Y cuando decimos Creación de riqueza nacional ¿En qué estamos pensando? En la inversión Y distribución De la riqueza nacional Para la vida La salud La educación La cultura De nuestros hijos Del futuro De la patria Para eso No estamos pensando En la riqueza Para que la acumule Una o dos familias Uno O dos burgueses Es la riqueza Para la felicidad Social En eso estamos pensando Y creo que además Es un valor En el que piensa La gran mayoría De nuestro país Así que ya estamos llegando Bueno al final Hemos hecho Un paneo Bastante Intenso Y extenso Por la historia De nuestra patria Por la realidad Actual Por la economía Por la historia De América Latina Por las ideas Fundamentales De nuestra época Y la lucha De ideas La batalla De ideas Por los logros De nuestra cultura En la feria internacional Del libro Y desde Aragua Pues Hoy desde Aragua Estamos inaugurando El ciclo Y de la batalla Un programa de radio Interactivo Con televisión A ratos Con una canción Muy hermosa De León Gieco Esta canción Dice En todo caso Interpretada por Mercedes Sosa ¿Verdad? La versión cantada por Mercedes Sosa León Gieco Es uno de los rockeros Del rock nacional Argentino De los años 80 Y vamos a Recordarlo Con la canción Solo le pido A Dios Solo le pedimos A Dios Paz Trabajo Vida Y felicidad Para nuestro pueblo Buenas noches En contacto con Maduro Se despide Por ahora Pero no para siempre Hasta pronto Vamos a cantar Ahora Todos los barrios unidos Vamos a cantar Ahora